¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo directo para el canal, esta vez de Minecraft. Vamos a continuar, como les digo, vamos a hacer una nueva serie, no continuar a hacer una nueva serie. Ya que, por desgracia, no sé realmente qué habrá pasado, qué habrá sucedido, por alguna extraña, bueno, muy extraña razón. No sé, se me borraron todos los mapas, realmente, no sé por qué, banda, a lo mejor me pasé... A lo mejor hay exceso de facha para el Minecraft, banda, pero... Realmente, no lo sé, banda, no lo sé por qué habrá sucedido, por qué habrá pasado esto. Está muy raro, no sé si nos hayan sincronizado los... Los mundos, los contactos, o esas vainas, o que realmente, al menos para mí es muy inusual, muy raro, la verdad. Antes no tenía problemas con eso de los mundos, pero... No sé, como que formaté la computadora y pues pasó eso, banda, perdí todos los mapas. No sé por qué no aparece ningún amigo. Está muy raro esto, la mera verdad. Aunque aquí está mi cuenta... Y, amigos, no me aparece ninguno. Más raro no puede estar esto, la verdad. Bueno, vamos a continuar, vamos a darle, vamos a crear un nuevo mundo. Supervivencia, dificultad normal. Vamos a ver un avanzado. A ver, esta es la semilla... No sé cuál sea esta, pero sí la voy a dejar a ver qué tal. Mundo plano no, mapa tampoco. A ver, voy a dejar todo eso. A ver, pack de recursos tendría algo. Ok, nomás tengo lo normal. Ok, tengo el Minecraft clásico y el otro y tan otros, pero no sé, banda, eso, no sé, algo, algo de ser premium y así. Hay que decir no, thank you, no thank you, no thanks. Vamos a hacer un nuevo mapa, vamos a ver qué dice... Durante el juego en Lili es posible que veas mensajes en el chat o algún otro tipo de contenido generado por los usuarios que no estén clasificados y puede estar aptos para todas las edades. Ok, más o menos nos explica en pocas palabras que mucho cuidado con lo que puedan ponernos en multijugador. Ya que podría haber cosas algo XD, por así decirlo, pero bueno. Vamos a darle, banda, a ver qué mapa me genera esto. Lo peor es que no le puse nombre al mundo. Ok, se ve bien. Sí, se ve bien el mapa. No lo veo raro, lo veo bien, banda. Creo que es un buen mapa. Ahora voy a verificar si... A ver, creo que también se oye bien mi voz. Sí, se oye todo bien. Ahora, bueno, ahora nomás voy a ver si no se me está trabando el directo. Quiero ver que vaya todo en orden. Porque antes había, no sé, ocasiones que se me trababa. Por ejemplo, en el... ¿Cómo se llamaba? En el... El casi directo de los pasados era el... Dead Island, el Dead Island. Bueno, fue un directo que estuvo muy lagueado, por desgracia. Me lagueaba como si no hubiera un mañana. Era lo único malo. A su función de eso, pues, todo bien, banda. Ya dicho esto, pues, vamos a darle, banda, vamos ahora sí a jugar Minecraft. Es lo que hemos hecho. Bueno, eso es lo que vinimos, banda, a jugar Minecraft. Tenemos que aprovechar para talar este tema de... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Bueno, las hojas del árbol para plantarlas. No hay que hacer que ese sacrificio, bueno, del árbol sea en vano. Hay que replantar todo, banda. La deforestación, pues, es triste. Porque acabar con los árboles... Poco a poco se van a ir acabando porque los recursos son limitados. Así que... Pongamos el ejemplo, banda, y volvemos a replantar el árbol. Ojo, te podemos ponerle cinco árboles. Vamos a regresarlo. Igual esto lo voy a guardar para cuando haga mi casa. Para tener un lugar un poco más tranquilo. Ok, vamos a hacer un poco de madera. Hagamos más madera. Una mesa de trabajo. Ahí se me fue el crafteo, banda. Vamos a craftearlo. Te voy a domesticar, pero no ahora. En un futuro. Así que ten paciencia, por favor. Hagamos ya palos. Igual me pasé un poco con los palos. Vamos a hacer madera. Hagamos un hacha y un pico. Y que va a ser más o menos lo esencial de momento. Bienvenido, Chef... Chefir HD. Bienvenido, bro. ¿Cómo andas, bro? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? Bienvenido, bro. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Qué me cuentas, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Te quieres unir a un miniserie de Minecraft Bedrock survival con mods? Estaría interesante, pero... ¿Qué mods son? Yo mods no tengo nada en Minecraft Bedrock. ¿O cómo se consiguen los mods? Pero sí me gustaría, estaría interesante. Vamos a seguir, banda, con esto, con el tema del árbol. Lo sé, está XD. Yo también lo entiendo. Oye, pero completamente a XD. Digamos, con el tema del árbol. ¡Ojo! Vamos, banda. Suena interesante. Me arriesgo un virus troyano, pero pues... Pues no pasa nada, banda. Solo es un virus troyano. Nada de qué preocuparse. Vamos a dejar esto... Me voy a quedar acá arriba. Creo que ya va a estar bonito pasar la casa. Bueno, vamos a salirnos, banda. Muchas gracias por seguirme, bro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. A ver, vamos a unirnos. ¿Cómo te agrego, bro? ¿Cómo te agrego? ¿Qué versión eres? A ver, déjame revisar. Es la versión 1.19.50. Más o menos. No. No. ¿Qué sad, banda? No. ¿Cómo hago para bajar depresión? F, banda. Ahora sale una nueva incógnita. ¿Cómo la hago para bajar de... ¿Cómo se llama? Busca en internet. Bueno, es una buena idea ya que en internet está todo, banda. ¿De dónde encuentras de todo? ¿Cómo se llama? ¿A cuál Discord? ¿A cuál Discord? ¿Va a poner a ver cómo bajar de versión? La que necesito va a ser la 1.19.31. A lo mejor en YouTube tiene que haber algo. Si no, en el poderosísimo... En el 5 veces poderosísimo Google. ¿Dos veces? A ver, déjenme revisar esto del Discord. Dame un momento. Y así fue como el indego fue doxiado. Ok, vamos a unirnos. Ojo, se ve... Se ve el Discord interesante. Ah, esto también está el Minecraft para Android. Sí, se ve que también está para... ¿Cómo se dice? Para Android. Sí, pero el Discord se ve interesante. Ahí por si alguien se quiere unir. Ahí está en el chat. Pero sí, está interesante, banda. Es interesante. ¿Qué? Ay, banda, ay, banda. Necesito guardar la compostura. Oye, en serio. Está muy interesante porque tienen varias salas. Salas de Minecraft. Tienen una de Rob... ¡Ojo! ¡De League of Legends! Chicos, háganse un lado. Me los voy a unir. También tienen una de Bedrock. En serio, sí tienen muy buenas salas. Sala 1, 4, duos. Tienen varias cosas. Es un buen server. Bueno, y ya le hicimos, banda. Nomás sería para intentar la próxima vez que intentar conseguir, como se dice, la versión 1.19.31. Que no se me olvide, banda. 0.31, 0.31. Tengo que recordarlo. Tengo que conseguir ya para la próxima ocasión el 0.31, banda. Que no se me vaya la onda. Bueno, eso lo dejo como digo para otro capítulo. Para que no se queden, no sé, viendo media hora de directo. Yo aquí configurando o buscando otro server. Ok, viendo esto. Quiero ver dónde podría ser una buena zona para hacer la casa. Me convence esta zona porque tiene... Bueno, no tiene desierto. Igual me gusta más esa isla. Bueno, creo que la isla de allá. También debería empezar a buscar animales para buscar comida, banda. Porque sin comida, pues, está complicado. Así que hay que tener cuidado con eso. Hagamos tablones, más tablones. Palos y hagamos una espada. Nada más por si acaso. Esperemos no encontrarnos ningún mob tan complicado. Que encontrarnos algo, pues, sencillo, pacífico. Ok, hay comida, banda, ovejas. Hoy se come, banda, hoy se come rico. Lo siento, ovejitas, pero quiero comer. Lo siento mucho, ovejas, pero... La comida, pues, es importante la comida. Es importante, banda. Podrán pasar muchas cosas, pero no pasen hambre. El hambre no se lo decía a nadie, como les digo, banda. En serio, yo recuerdo, como digo, con mi vida universitaria. A veces sí pasaba... Bueno, a veces no. En algunas ocasiones sí se pasaba hambre. Eso de tener que administrar la comida, administrar el dinero, está complicado, banda. Pero, pues, lo bueno es que ya casi vacaciones, casi, casi. Unos exámenes y ya, por fin, un descansito, banda, para dormir las 24 horas del día. Va a poner invernal, pues, yo creo que sí, porque la universidad... Es que también es muy bonita la universidad por todo lo que aprendemos. Pero también es muy exigente por todo lo que tenemos que aprender y memorizar. Y lo peor es que a veces sin errores, así que, no sé, banda, mucha... Mucho estrés, banda, so much stress. Lo siento, patito, pero, como les digo, no necesito comida. Lo siento. Banda, tengo que ir por las vacas. Ya saben que yo y el bistec somos uno solo. Lo siento, vaca, pero... El bistec está potente. Yo y el bistec somos uno solo. Necesitamos ir por la otra vaca. La otra vaca no se me va a escapar y todavía queda una arriba. No se me escapan las vacas. Solo que sea carne es bien recibido, bien bienvenido. Lo siento, vaca, pero... Lo siento, vaca, pero yo quiero carne. Vamos a contar el carbón para cocinar el... ¿Cómo se llama? Para cocinar el... Me va el hombre. Para cocinar el filete. Ya saben, banda, como yo les digo, la carne es bien recibida aquí. Yo aquí no discrimino nada. Cualquier cosa que sea comida se viene para el estómago, banda. Pues yummy, yummy. Vamos a continuar minando. De todos modos, yo creo que a lo mejor esta va a ser una serie en solitario. Porque realmente no veo gente aquí. Quiero hacer dos series. Una en solitario y otra con suscriptores. Es que así se me dan ganas de jugar solo para ver qué tan lejos puedo llegar sin depender de los demás. Porque... ¿Recuerdas las series pasadas que el loboquín era el que nos tiraba un mega parote? Digo mega parote porque él conseguía diamantes, iba al nether, se rushaba al dragón, se los oleaba. Era muy pro y así, banda. Yo tan pro, no sé, en cuanto al Minecraft, muy apenas... Tuve mucha suerte de no encontrarme al guardián, al garden. No sé cómo se dice cada guardián en inglés. Disculpen mis malas pronunciaciones. Porque recuerdo que decían algo del guardián y yo tuve la suerte de no topármelo. Yo andaba en plan de... No, no, si me lo quiero topar, quiero verlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y de pura suerte no me lo topé. Yo creo que si me lo topaba me reinicia el Windows, un Hadoken y pues me manda a la luna, me manda a mimir. Me manda a hacerla a mi misión, banda. Y pues... Así la mimación a veces no está tan chido, a veces no es lo mejor. Y apenas me di cuenta que ahora sí ya tengo lo suficiente para hacerme una cama. Yo estaba pensando en la comida, pero también se me olvidó juntar materiales para la cama. Lo bueno es que tengo el hielo 3 de lana. Con 3 de lana seguro la cama, ya que ahorita mismo no quiero enfrentarme a los mobs. Quiero esperarme al menos a tener una armadura de hierro. Con una de cuero sí les puedo hacer frente. Pero sería ya ser bien tryhard, la verdad. Pero de que puedo, puedo. Ahora nada más dame en un momento en lo que reviso, como les digo, el directo. Vamos a revisar. Ok. De momento está todo en orden. Creo que le planeé a una tecla. ¿Cuál es? Ok, es F1, banda. Con F1 quitas el HUD. A mí por si a alguien le interesa esto. Esto sirve más o menos como para, no sé, teclas como F5. A lo mejor puede ser como una especie de serio tener novela o no sé. O sea, alguna vaina así medio rara. Pero bueno. Ahora vamos a seguir avanzando. Que no se nos olvide la vaca de arriba. Esperemos que ahí siga, que no se haya escapado. Yo a esa vaca no le voy a perdonar la vida. Vistek es vistek, banda. ¿Dónde estás, vaca? ¿Ustedes, abejas? Ahorita van a hacer el plato secundario. Lo importante para mí es la vaca. Creo que se me desapareció la vaca. La vaca salió más lista, banda. Dijo patitas, ¿pa' qué las quiero? Ya ni modo, banda. Perdimos uno de carne. Un buen bistek. Habrá que conformarnos con ternera. Lo siento, cordero. Pero tengo que comer. Me hubiese gustado encontrar la vaca. Pero la vaca escapó, banda. Salió muy lista. Sintió el peligro. Y de una, banda. Y de una salió corriendo. Se fue ahí. Ahí la velocidad de la luz, banda. Muy bien hecho de parte de la vaca. ¿Cómo les digo? Actuó muy bien. ¡Ah, no! ¡Ya la encontré! No te ibas a escapar, vaca. Lo siento mucho. Pero carne es carne. Más si eres de res, pues... Lo siento. No me puedo resistir. Un buen bistek siempre viene bien. Para el estómago. Yomi, yomi. Bueno, ahora... También podría hacerme una especie de... ¿Cómo se llama? De barco para intentar... El rushear. ¡Ojo! Y también tenemos una aldea. Voy a esperar que ustedes crezcan para luego comérmelos. Así que crezcan grandes y fuertes. Lo siento a ti, cerdo. Yo no te perdono la vida. Quiero comida. Bueno, como les iba diciendo. Tenemos aquí la aldea. Entonces, está muy buena. Es una buena zona. ¿Y qué onda? ¿Por qué hay tantas vacas pequeñas? ¿Qué les pasó a sus papás? Cuando se fueron por... Ah, no quiero decir eso. Ah, de seguro fueron a otras partes. Fueron a un mandado. Y pues, ya no regresaron. Ay, banda. Pero qué cosas. Parece un buen mapa. Porque tenemos aquí la aldea. Creo que quiero hacer la casa como... Por una de estas islas. Creo que lo voy a hacer como en esa isla. Y después puedo ver en qué otra parte hacerla. Pero me agrada esa parte para hacer la casa. Ya está oscureciendo. También debería empezar a preparar una cama. No quiero que me vaya a caer un... Un zombie salvaje. Y me reinice el windows. O un creeper. Y me explote todo. Creo que sí. Me gusta esta parte para hacer la casa. Hasta si tenemos un regalo celestial. Bueno, dos regalos celestiales. Bueno, como tienen pinta de ser una familia. Les voy a perdonar la vida. Pero yo por lo general no haría esto. Porque carne es carne. Y un buen bistec. Para mí siempre viene bien para mi estómago. Así que te perdono la vida. Puedes irte en son de paz. Gracias por hacerme caso. Bueno, ya dicho esto. ¿En serio? ¿Qué onda con esta semilla? Hay puros animales pequeños. Así no me los puedo comer. Necesito que crezcan. Necesito... ¿Cómo se dice? Engordarlos para que luego comérmelos. Ay, banda. Qué cosa. Qué cosa. Vamos a seguir haciendo más madera. Y hagamos ya una cama. Vámonos a dormir de una. Necesito voy a quitar el... De este inventario. Ok. El inventario es con la E. Que se me va la onda. Vámonos a dormir de una, banda. Como les digo. No quiero arriesgarme a que venga un mob a rinzarme el Windows o me haga cosas indebidas. Así que... Por eso les dije, banda. Que era importante dormir. A la virgen. Ya me están mandando lloviendo mobs y así. O vaya, pensé hasta que era un jugador. Ay, qué cosa, banda. Qué cosa. Vamos a hacer una fogata y vamos a empezar a hacer comida. La fogata la quiero para cocinar sin tener que gastar carbón. El carbón lo quiero guardar solamente para bloques. Y empezamos haciendo el... Las chuletas del bistec. A ustedes les voy a perdonar la vida siempre y cuando la vaca siga siendo pequeña. Cuando creas que ustedes van a hacer la cena junto con su hijo, por desgracia. Lo siento muchos animales, pero necesito comer. I need food. I'm sorry for that, but it's a real life. And... La virgen, banda del karma. Oye, es el karma, banda del karma. Ese es el karma, banda, por andar queriéndome comer a los animales. Creo que de un espadazo está acabado. Lo sabía, creo que más aguanta como tres de madera. A ver, al menos el bistec está intacto. Podrá un creeper explotar en toda la cara, pero mientras el bistec está intacto no pasó nada. Si la carnita esa está intacta, no pasó aquí nada. No pasó ni una ni mea ni nada. Ok, aún no crece la vaquita. Por favor, vaquita, ya crece. Si tuviera trigo te lo daría con tal de que crezcas. Quiero comerte, pero pues no puedo de momento. Tengo que esperar. Tengo que tomarme las cosas con calma. A ver si las cosas rápidas no salen bien. Hagamos una pala de... Dos, porque vamos a... No quería hacer la asada, pero ya ni modo, banda. Pero vamos a utilizar la pala para empezar a aplanar esta zona y hacer la casa. De todo modo, lo que me gusta aquí es que tenemos la arena. Así que con eso vamos a hacer vidrios para la casa. Y muy poca cosa, banda. Muy poca cosa. Después voy a hacer una especie de ranchito. Incluso debería hacerlo ya de una vez antes que los animales desaparezcan. También debería empezar a plantar los árboles para que... Empezar a tener un poco de madera. Pero esta media isla va a ser mi casa, banda. Vamos a poner los árboles más como a las... A los extremos, por así decirlo. Vamos a ponerlo, no sé, en partes muy lejanas. Para que no den problemas, pero también quiero tener madera. Pongamos otro por aquí. Otro aquí. Como les digo, todo esto vamos a dejarlo simplemente en los extremos. No pasa nada, simplemente en los extremos. Va a estar muy lejos y va a ser algo incómodo juntar la madera. Pero pues... Es lo que hay, banda, es lo que hay. Ahora vamos a tomar la caña. Que también me interesa tener caña. La caña nos va a servir para hacer el mapa. Un recuerdo que estuve batallando en la serie pasada. No en la pasada, en la que teníamos a David, a varias personas. Estaba batallando, como les digo, con esa serie en cuanto... ¿Cómo se lo explico? Estuve batallando, pero en... En los mapas. Y luego ya después pude, ¿cómo se dice? Hacer los mapas. Y me di cuenta que para hacerlos tenía que, creo que, hacer varios mapas. Y luego irlos nomás acoplando y así se mejoraban. Pero tremendo feliz que yo estuve batallando mucho con eso. Yo creo que mejor voy a aplanar mucho. Realmente no me interesa que esté tan alto. Igual podría aplanar nomás una parte. Nomás es la parte que voy a ocupar para la casa. El resto de partes, pues así lo puedo dejar. También quiero aprovechar esta tierra para dos cosas. Una va a ser para la... ¿Cómo se llama? Uno va a ser para... Me mueve el nombre, mandados. Me mueve el nombre. Uno quiero para aplanar el de este desastre que me hizo el creeper. Y la otra parte la quiero dejar para... A lo mejor hacer cultivos con la tierra. Empezar a hacer una huerta, al menos de trigo de momento. Porque también nos falta otros recursos. De todas formas, podemos ir a la aldea a tomarle prestado los recursos a los aldeanos. Se lo regresamos el 30 de febrero. Ya saben que aquí Lindego siempre cumple, banda. Con Lindego no hay fallas. Con Lindego sí se puede. Y bueno. Sigamos con esto. Perforemos todo lo que podamos. Después que ya no quede más... Bueno, cuando se rompa la pala, pues... Hacemos otra, no pasa nada. También podría ser una casa de tierra. Lo único bueno de la casa de tierra... Además de que es fácil obtener el recurso. Es que no se quema la de madera. Sí se quema, banda, por desgracia. Podría empezar con una casa de tierra. Ya después la puedo hacer de otro material. Lo más es lo que vamos empezando. Hagamos la pala y tomo. Ya tenemos una asada para los recursos. Debería... Bueno, debería también empezar a poner el tema de... La caña. Para que ya se empiece a... A crecer. Vamos a ponerla ya de una vez, banda. Hay que ponerla de una. No hay que ni pensándola ni dos veces. Pongámosla ya de una vez. Ok, ya una vez que la pusimos. Hay que dejar que crezca, banda. Simplemente esperemos que crezca. Para ir a recolectarla. Y poder hacer los mapas. Hacer los mapas. Y empezar una exploración. También quisiera ver qué hay alrededor de esta mapa. De esta semilla. Y ya las vacas se me escaparon. Quedaron las ovejas. Pero las vacas, no sé. Dijeron patitas, ¿para qué las quiero? Y se fueron. En lo que... En lo que hacemos en el resto de cosas. Vamos a poner a cocinar la carne. Que se aproveche el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, banda. Que es muy limitado, por desgracia. Y en cuanto a otras cosas. No hay mucho por hacer. Las vacas desaparecieron mágicamente. Nomás porque les di la tregua. Pues aprovecharon. Al menos que hagan una vida feliz las vacas. Y dicho eso. Pues simplemente a... Aplanar el mapa. Todo lo que podamos. Para empezar a hacer la casa. La casa de momento va a ser de tierra. No es la mejor idea. Pero... Igual es mejor que nada. Lo que se van haciendo los árboles. Y ponemos más árboles. Que ahorita mismo esto es muy desolado. También podría hacer una especie de... Quisiera hacer como una especie de casa en el árbol. Pero igual podría hacer una especie de bases. Y repartirlas por todo el mapa. En caso que necesite recursos o así. A ver. Estaría interesante también esto. Poner como una especie de bases por todo el mapa. No sería una mala idea, banda. Yo creo que también estaría bien. Vamos a seguir talando. No, vamos a seguir... ¿Cómo se llama? Aplanando el mapa. Todo lo que podamos aplanar. Pues va a ser bien bienvenido. Bien recibido. A ver. Creo que lo voy a dejar a este nivel. Ya después nomás subo el resto. ¿Cómo andamos, Juan? No se crean, mate. Disculpenme, discúlpenme. Bueno, vamos a poner un pollo. Todo, como les digo, todo es comida. ¡Vámonos, Pegaso! A lo mejor me bajo. Pero qué cosas, banda. Qué cosas. Vamos a seguir con el tema de la... Con el tema de la tierra. Todo lo que podamos... Es, como les digo, bien recibido. Yo creo que ya voy a aplanar nada más hasta aquí. Tampoco me interesa aplanar todo el mapa. Que si no, nos podemos aventar una hora de puro minar, banda. Bueno, realmente este juego es puro minar. Pero mucho tiempo, banda. No me va a tomar mucho tiempo en pocas palabras. Vamos a estar aquí como 50 años, 30 siglos, 2 milenios y así. Haciendo estas cosas. These things. Y pues, me hace tanto. Continuemos con esto. Ya se me rompió la pala. Pero vamos a intentar tapar los cráteres que dejó el creeper. También vamos a hacer la casa, como les digo, de tierra. Sé que no es el material más profesional. O la mejor calidad. Pero para ir empezando no está nada mal. No sé ni siquiera hacia qué orientación voy a hacer la casa. Pero pues, a ver qué sale, a qué resulta. Vamos a aplanar toda esta parte. No pasa nada. Aplanemos. Y vamos a poner el resto de comida. Que es el cordero. Aproximo, banda. El corderito. La ovejita. Que se vaya a nuestro estómago. Ya saben, banda. Que todo lo que es carne, como les digo, bien recibido. Un poco de ácido úrico. Pero con tal de comer carne no pasa nada, banda. No pasa nada. Yo ahí con problemas del... ¿Cómo se llama? No me acuerdo si era el... No, creo que era el hígado a lo mejor. O era el riñón. Ya no me acuerdo qué te dañaba el ácido úrico. Si era el hígado o el riñón. A lo mejor es el... A lo mejor es el hígado. Probablemente. No, creo que son los riñones. Porque los riñones son como que se encargan de filtrar. Creo que a lo mejor son los riñones. Porque los riñones como que filtran líquidos. Creo que sí. A lo mejor son los riñones los que se pueden dañar. Simplemente estas son mis creencias. Yo no soy doctor. Así que no me hagan caso. Yo simplemente digo lo que pienso y considero... Lo que considero que podría ser lógico. Digo, podría. Que a lo mejor no es lógico. A ver, vamos a... Yo creo que aplanar hasta aquí. Así que aplanemos todo esto. Y luego después ya hacemos una minicasa. Y después la vamos expandiendo. De momento creo que va a ser esto. De momento va a ser nomás todo esto. Lo que vamos a aplanar. Y vamos a hacer también la construcción de la casa. También aquí quiero poner unas especies de escaleras. Creo que aquí voy a poner unas escaleras. Como les digo. Para subir así casi como si nada. Ahí bien nice. Si pongo una escalera también podría ser por ahí la casa. No sería tampoco tan mala idea. Bueno, ya con esto aplanamos una pequeña parte. Digo pequeña porque realmente este terreno es enorme. Sé que habrá construcciones más grandes que esto. Pero para mí esto sí es enorme, banda. Al menos aplanamos un poco. No todo, pero como les digo un poco. Yo creo que al menos lo esencial. Lo necesario para hacer la construcción de la casa. Al menos quiero tener un lugar en donde pueda descansar. Donde pueda dormir tranquilito. Sin necesidad de estar asustándome por los mobs. Vamos a empezar a hacer una casa, banda. No sé ni siquiera qué orientación voy a tomar. Igual cualquier orientación está bien. Pero para hacer algo sencillo, no sé. Voy a poner... Tres. Aquí vamos a poner la puerta. Que tenga dos huequitos de espacio. Vamos a hacer algo pequeño, banda. De todos modos no me interesa algo tan grande. Vamos a hacer una casita humilde. Nomás para pasar el tiempo. Un poco simétrica. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a volver a contar por este caso. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, son cuatro. Ok, ya tenemos otra vez el cordero. Nada mal. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a aplanar uno más. Nomás para que me dio justo... Justito, justito. Otra vez ya va a oscurecer, banda. Así que aquí pasa el tiempo muy rápido. Bueno, realmente... El tiempo es muy relativo. Ya que dependiendo cómo uses el tiempo. Puede que te vaya rápido o lento. Así que no sé, banda. No sé, no estoy muy seguro. Pero creo que yo era. A ver, banda, qué cosas, qué cosas. Sigamos con esto. Y todavía no crecen los árboles. Si crecieran los árboles, se lo crecerían hasta el de arriba. Pero como les digo, todo lleva un proceso y hay que ser pacientes. No todo... Roma no se hizo en un día. Tardó, pues, lo suyo en elaborarse, en criarse. Y me gusta también esta parte. Tiene hermosas flores. Me gustan las flores azules, cuando son bonitas. Lo siento, cerdito, pero... Es que ya no sé ni por qué hago esto con los pobres animales. Porque realmente ya tengo mucha comida. Incluso podría dejar de hacer esto. Porque realmente no ocupo conseguir más comida. Que tenemos lo esencial, por así decirlo. Ya es hora de dormir, banda. Que van a llover los mobs a montón. Como si fueran de barrio, banda. Van a llover un mobsito y dos mobsitos. Bueno, igual los mobs pueden esperar. La carne, como les digo, es la prioridad, banda. Siempre un buen bistec va a ser la prioridad. Vemos un bistec. No hay que tenerle piedad ni nada, banda. Tuve piedad, no, porque vi una familia. Y pues dije que, pues... Hay que perdonarles la vida, banda. Pero en esta ocasión, pues, no. A ver, tengo miedo porque... Ya no tengo casi nada. Creo que no me vieron. Así que me voy a dormir de una. Porque sí tengo miedo, verdad. No les voy a mentir. Estoy asustado. I am scared. Yo no necesito ni acabar con él. Pero bueno. Si quieres un PvP uno y uno. Pues no hay problema, esqueleto. Yo te reto un PvP. Aunque no tenga armadura. Yo no te tengo miedo, esqueleto. Mira nomás. Al puro puño, pro. Vieron, banda. Casi muero, pero... Ahí para jugarle al pro, banda. En serio. Bueno. Vamos a hacer unos cofres. Igual también debería juntar... Debería administrar el tema de la madera. Y todo... Dios mío. Todo lo que junté de carne. Esto sí es una barbaridad. Junté una buena cantidad de carne. Los árboles aún no crecen. Pero vayamos a tomar árboles de la otra zona. Igual estos árboles están muy bien. Pero quedan mucha madera. Lo único malo es que es un dolor de cabeza. El intentar obtener los recursos. Ya que son tan extensos. Me sorprendió que se me haya roto la espada. No me duró nada. Pero no pasa nada. Hacemos otra. Y pues seguimos con eso. A ver. Igual me sorprendió. Pensé que era un árbol como de la selva. Pero no, banda. Es un árbol de roble. Así que nada mal. Tomemos. Yo creo que voy a talar dos árboles más. Y me voy a llevar muchos retoños para hacer muchos árboles. Creo que a lo mejor debería juntar... Bueno, debería hacerme una armadura. ¿Cuánto cuero tengo? No tengo nada de cuero. Nomás tengo dos de cuero. Si junto un poco más de cuero me voy a hacer una armadura para intentar sobrevivir en la noche. Obviamente que si junto hierro me vendía mucho mejor. Pero no todo se puede. Al menos al principio. Y después iremos viendo cómo avanza todo esto. Igual va a ser algo nostálgico. Ver cómo empecé con una casa de tierra. Y luego después de madera. Por favor, zombie. Déjame explicar esto. Cómo empecé con una casa de tierra. Y luego después se convirtió en una de madera. Y luego a lo mejor a una casa de piedra. Me gustaría, como les digo, combinar varios pisos. Obviamente que se ve muy raro. Pero para mí es algo novedoso. El tener un piso de tierra. Uno de madera. Uno de piedra. Piedra refinada. Docking. Es muy interesante, por así decirlo. Pongamos un retoño en este arbolito, banda. En esa parte. En esa... Como... Como no sé cómo explicarlo. Pero pongámoslo ahí, banda. Vámonos a esta cueva. Que misteriosamente está. Así que vámonos, banda. Vámonos. A ver qué... A ver qué encontramos. A ver cómo nos va. No me gusta esto de escribir. A ver. Ahí está. A ver. Le voy a dar a puro puño. Porque aquí somos gente bien traija. No tenemos casi miedo a... Bueno, tenemos miedo a pocas cosas. Como el recibo de la luz. Yo sí le tengo miedo, banda. Uno de los peores usos que te pueden dar, banda. Recibir el recibo de la luz. Lo que sale bien caro. Pues... Está difícil o no está difícil. Vamos a poner esto. Hagamos... Esto también. Y vamos a hacer una espada. Pero de piedra. Que no se me vaya la onda. Ahora sí vamos a acabar con la... Arañita. Ahí para que nos dejen un poco tranquilitos. No sé si ya se haya ido. X de la mera verdad. Hizo la evaporación. Banda se evaporó. Viajemos. Vayamos por esta zona. Aquí hay cobre. Pero realmente no me interesa mucho. Nos serviría para un pararrayos. Pero a su función del pararrayos. No le veo muchos usos. Así que de momento lo voy a dejar ahí. Como les digo. No es tan importante. No es una prioridad. No es algo que digamos en plan de... Chicos. Háganse a un lado. Me lo voy a agarrar. No, banda. No es una prioridad. Como les digo. Tomemos lo que podamos. Ahora vamos a comernos un rico chuletón. Un rico filetito. Y pues poca cosa, banda. Poca cosa. También sigamos con el tema de los de estos árboles. Como les digo. Hay que replantarlos. No hay que acabarnos los árboles. Hay que también regresarlos, banda. Si tomamos algo hay que regresarlo. En especial cuando no es nuestro. Si es nuestro pues... X de banda, X de. Pero si es de otra persona o ajeno pues... Regresa a una balanca. Lo ideal sería no tomarlo sin permiso. Siempre preguntar. Pero bueno. Hay de todo en esta vida. Ahora... No, creo que le va a perdonar la vida... X de. Vamos a explorar esta zona. Pero vi la oveja y dije... Carne, pero mejor le perdono la vida. Pero creo que es casi un lugar sin fondo. Así que no voy a ir. Mientras me voy a ir a la otra zona de la cueva. Con que encuentre hierro ya soy feliz. Igual carbón no está mal. Pero yo quiero más hierro que carbón. El carbón también nos sirve para las antorchas. Comida, cocinar. Pero soy más de hierro. Aunque el carbón no está mal. Como les digo. Nos sirve para calentar el hierro. Y hacer otros capteos. O sea, tomamos un tip que les puedo dar. Si vas a una mina y te pones a juntar mucho carbón. Háganlo en bloques de carbón. Es la mejor forma de almacenarlo. Obviamente en masa. En masa lo mejor que pueden almacenarlo. La mejor forma de almacenarlo. Como les digo. Es en bloques. Bloques de carbón. Si es poco carbón. Pues así. Déjenlo, banda. El stack es de 64 de carbón. No pasa nada. No pasa nada. Pero si son, no sé. Como varios stacks. Pues ahí sí. En bloques de carbón. Para que no tengan que cargar con tanto carbón. Hagamos más antorchas. Que ya se nos acabaron. Ahora hagamos más palos. Y vayamos, banda. Vayamos. Ok, doble antorcha. No está tan chido. Aquí tiene pinta de que hay algo. Pero. Para que le busquemos tres patas al gato. Mejor con dos patas. Está bien. Más no hay que buscarle tantas patas al gato. Ahora sigamos. Vayamos. Así a esta parte superior. También hay mucho carbón. Anda en serio. Igual debería empezar a ser como una especie de mina. Ya me habían explicado cómo hacerla. Creo que me habían dicho que minara el lugar. Yo solía minar como dos bloques. Pero creo que me dijeron que minara como cuatro bloques. A ver, igual mira como cuatro bloques no está mal. Así podría intentar hacer eso. Ya se me rompió el pico. Pero hagamos otro. No pasa nada, banda. Si se nos rompe, pues creamos otro, banda. Aquí somos gente pudiente. Pero bueno. También me aproveché para tomar un poco de adokin, de piedra. Para no tener que regresar en un buen tiempo. Aunque igual creo que no me voy a tomar lo necesario. Tampoco quiero llenarme de piedra. Que si hago una mina, como ya han visto. Me voy a llenar de pura piedra o adokin. Aunque quiera o no quiera. Así que necesito tener mucho en cuenta eso. Ok, ya teniendo esto. Ahora sí vamos a marcharnos de esta zona. Vayámonos a la house. Ya tenemos una buena cantidad de madera. Creo que mi casa está allá. Sí hay que saber como la puerta. Así que vayamos. Ya tenemos como les digo la madera. Y aparte podemos empezar a sembrar más retoños. Para ir obteniendo más madera. También vayamos poniendo la caña en todo esto. Hay que extenderla. Entre más caña tengamos va a ser mejor para nosotros. Para el tema de los mapas. Y también pudiéramos hacer repostería como galletas y cosas así. A ver, viendo esto. Vamos a ver dónde más ponemos árboles. Ponemos otro por aquí. De todos modos no pasa nada. Si se empalman podemos simplemente quitarlos. Y volverlos a poner en otra parte. Así que no se preocupen mucho por eso. Aquí pensé que era como una cueva. Pero es como una especie de acuífero. No sé cómo se le llame esto. Pero bueno, pero bueno. Y ahora terminamos de construir la casa. Le voy a poner ventana. Van a poder hacer una casa humilde. Pero que las ventanas nunca falten. Vamos a poner todo esto. Uno, dos, tres. Ahí para poder saltar casi. Y tener una buena vista. A ver, para ser una casa muy improvisada no está tan mal. Aunque como les digo podría ser mejor. Pero está bien, banda. Está aceptable. Está ok. It's ok. It's ok. No sé en dónde está la tierra. Ok, aquí está. Ya me he asustado. Pensé que se lo habían llevado los alienígenas. Porque estuvo muy raro. Ahora vamos a poner esto por aquí. Ok, un cuadrito más y lo logramos. Ya tenemos lo suficiente para hacernos un cofre. Vamos a hacernos ya de una a un cofre, banda. No hay que ir ni pensándola ni dos veces. Hacemos los cofres y vamos a colocarlos. Vamos a empezar a poner la comida ya cocinada. Y cosas que creamos que no van a ser útiles para administrar bien el almacenamiento. La asada igual no la vamos a ocupar ahora. Ni el cuero ni la lana. Esta sí la vamos a ocupar porque la vamos a cocinar. Quiero guardar las chuletas de cerdo. También debería conservar algo de comida. Pero no sé qué voy a conservar de comida. El adokin voy a dejar nomás la mitad. Por si acaso también voy a dejar un poco de madera. Y el resto me lo voy a quedar. La mesa de crafteo la voy a dejar en el inventario. En caso que necesite no sé hacer cosas. Vamos a poner la ternera cruda y el pollito. Como les digo, todo lo que sea comida es bien recibido. Bien bienvenido. Ok, tenemos casi toda la comida cocinada. También debería aplanar un poco más. Y también debería... Creo que me voy a hacer una pala. Voy a aplanar un poco más. Por solo un poco. Y ya después de aplanar me voy a centrar en juntar arena para hacer los vidrios. Y dicho eso, muy poca cosa. Se ve muy sencilla la casa. Pero cumple su cometido. Ser un hogar. Manda un lugar donde podemos descansar y relajarnos. Donde podemos llamarlo, como les digo, hogar. Estamos ya en un futuro. Vamos a hacer remodelaciones. Igual, güey, creo que sí. No sé, Banda, si dejaré este primer piso de... De tierra. Creo que sí lo voy a cambiar. No sé si a madera. Pero sí lo voy a cambiar, Banda. Hombre, no, Banda. Estuve recordando. No sé por qué se me vino a la mente el... ¿Cómo se llama? Se me vino a la mente el... La introducción de Minecraft. No sé si hayan jugado en la versión de Xbox. El Minecraft, donde tienen... Donde dan como una introducción de cómo jugar. Cómo hacerlo. Te explican estas construcciones. Es muy nostálgico, Banda. En serio. Se me quiere salir una que otra lágrima. Lágrimas masculinas. No malpiensen, por favor. Ay, Banda. Es que sí. Es muy nostálgico, la verdad. Me da mucha nostalgia recordar ese mapa. Bueno, vamos a poner otra mesa por aquí. Ya está. Vamos a moverla. Ahora el resto vamos... Ok, también vamos a hacer un horno para empezar a cocinar la arena. Ok, ya salió la carne. Nada mal. Ok, hay un de este comerciante. Podría comprarle el camello, pero a mí me interesa más la vaca. Si vendiera una vaca, se la acepto de una. Bueno, ¿vieron, Banda? Ya nuestros... Nuestro esfuerzo sí dio fruto. Ya tenemos nuestro primer árbol. Vamos a talarlo de una, Banda. No hay que ir ni pensándola. Vamos a obtener la maderita. Y sigamos con las construcciones. Yo creo que ya después de esto vamos a empezar a... A minar para buscar un poco de hierro. Y empezar a hacer también huertas. No hay que depender simplemente de la carne. Hay que comer de todo, Banda. Verduras. Es muy importante que coman de todo. Carne, verdura. Que necesitamos todo, Banda. Somos omnívoros. No somos carnívoros ni vegetarianos. Somos omnívoros, Banda. Comemos carne, comemos verduras. Hay que alternar todo. Obviamente que habrá gente que tenga más predisposición para la carne. Y otra para las verduras. Y pues se entiende, Banda se respeta. Yo aquí respeto, como les digo. Todo, todo es respeto. Pero no sé. Nomás no olviden consumir. No sé si vitaminas. O no sé si sean vitaminas, Banda. Porque no sé. Porque la carne tiene como sus nutrientes. O sus cosas que no sé. Ayuda al cuerpo. Y también las verduras. Algunas tienen vitaminas. No me acuerdo si tienen las verduras o las frutas que tienen vitaminas. Bueno, ambas tienen como funciones. Ese creeper no lo quiero. No quiero que se me acerque. Ya me vio, Banda. Ya ni modo. Solamente me queda pelear. A ver, el creeper está un guamazo. Vámonos a dormir, Banda. Hasta que no tenga armadura de hierro. No quiero pelearles. Y aparte también tengo un poco de miedo. La verdad no quiero que me vayan a explotar la casa. Los creepers son bien tóxicos. Y lo que faltaba, Banda. Agüita. Esto hace que los zombies sean inmortales. Porque se queman. Pero con el agua pues hacen que no pase nada. Le dicen en plan. No pasa nada, mi pana. Aquí estamos de chili. Pues no pasa nada. Bueno, aquí vamos a hacer el... Vamos a hacer aquí adentro como una... Mina, por así decirlo. Vamos a empezar por aquí. Luego, Banda, hacemos como un sótano en esta parte. ¿Por qué un sótano? No sé, Banda. ¿Por qué un sótano? Pero porque andamos sobrados. Porque queremos y podemos. ¿Por qué un sótano? Bueno, vamos a empezar con esto. Ya después vemos qué más hacemos. Pero de momento estos son simplemente las ideas básicas. Lo esencial. Y se me fue la onda. No puse el... ¿Cómo se llama? No puse el... Los retoños. ¡La virgen! Este creció muy grande y fuerte. ¡La virgen! ¡Miren esto! ¡Hey, chicos! ¡Miren esto! Este árbol creció enorme. Pero en serio, Banda. Ese árbol se comió toda la leche. Se comió todo el chocomil. Hombre, no. Se metió full gym. Porque... Mírenlo. Está... Tampoco quiero decir esa palabra. No es una mala palabra. Pero sí es un poco vulgar. Pero está fuertísimo el compa. Anda potente. Anda powerful. I think he's broken. Vamos a... También a... Creo que se me fue la onda y no junté la arena. Ya que me di cuenta que se me fue la onda. Voy a juntar para la arena. Pero de todo modo ya tenemos tierra para terminar de hacer el techo. Como les digo, una casa humilde. Pero pues se empieza por algo. A veces empezamos por algo bajo. Y después vamos subiendo en categorías. Así que de un momento conformémonos con esto. Mientras lo podamos llamar un hogar. No hay problema. Está bien, Banda. Un hogar es un hogar. Lo único malo es que me voy a intoxicar. Porque no sale el humo. No, creo que sí lo voy a tapar. No importa dónde se me intoxico. Ya ni modo. Banda, la vida es hermosa. Life is beautiful. Ok. Teniendo esto... Necesito acomodar mis ideas. Ok. Voy por arena. Voy a necesitar más o menos... Calculando. Dos. Cuatro. Seis. A ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y el otro lado van a ser también otros diez. Van a ser veinte. Veinte. Contemos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Y seis. Dieciocho. Treinta y seis. Como sesenta y cuatro. En pocas palabras. Andamos a tener que juntar sesenta y cuatro de... Arena. Para poder lograrlo. Así que juntemos la arenita. Vayamos. Vayamos. ¿Cómo se llama? Obteniendo la arena. Intentemos juntar, como les digo, casi un stack. Y también el segundo lado positivo de esto es que vamos a poder aplanar el mapa para que esté casi al ras de mi casa. Así que son dos beneficios, banda. Dos en uno. Hacemos cosas buenas sin darnos cuenta, banda. A veces sí les pasa, aunque ustedes no lo crean con unas simples palabras muy sencillas como decirle, no sé, buenos días o te quedó muy bien o así. Pueden hacer maravillas. Obviamente acá hay gente que no se dan cuenta del gran poder que tienen las palabras. Así como puedes ayudar a alguien, también puedes perjudicarlo con diciendo las palabras equivocadas. Así que tengan mucho eso en cuenta cuando vayan a hablar o decir algo, banda. Segúrense de decir cosas constructivas que pueden ayudar o aportar algo a la gente. No digan cosas destructivas, banda. No sean tóxicos. Ser tóxico no está bien, banda. Por favor, crece. Quiero carne. Por favor, banda. Como les digo, no sean tóxicos. Por favor, tóxicos no. Toxicidad no, banda. Toxicidad fuera. Malas vibras fuera. Bueno, pongamos la arena y creo que voy a necesitar ocho. Ocho por ocho, 64, creo, I think. Así que pongamos ocho de carbón para que se empiece a hacer la arena en lo que yo me pongo a buscar recursos. Igual creo que voy a dejar estas partes sin vidrio porque creo que se pueden expandir más, pero esto creo que sí lo puedo expandir más. Pero esto creo que lo puedo hacer un poco más lejos. Así que creo que lo único que voy a ponerle vidrio va a ser a lo de adelante y lo de atrás. Bueno, nomás lo de adelante y lo de atrás, como les digo, siento que puedo expandirlo adelante y creo que no voy a expandir. Oh, sí. A ver, creo que de momento lo voy a dejar así. Nomás voy a dejar huequitos. Igual puedo expreciar un poco de vidrio. No pasa nada, banda. Por un poquito de vidrio que expreciamos no es el fin del mundo. Bueno, quién sabe. A lo mejor hago un apocalipsis sin darme cuenta para andar expreciando recursos, pero esperemos que no, banda. Esperemos que no. Ok, mientras tanto sigamos minando. Hay que intentar conseguir hierro. Creo que el objetivo de este capítulo va a ser conseguir hierro y hacer unas cubetas y empezar a hacer una mini huerta. Me estoy sintiendo más en la agricultura que en pasarme el juego. Si quisiera pasarme el juego tendría que sentarme en primero conseguir diamantes para irme al nether, luego buscar veritas de blaze, para luego buscar un enderman, irme al de este end y irme a guamear al dragón. Pero todo eso es una locura. Pero de todo modo tomamos las cosas con calma. No hay prisas, banda. Lo que tenga que tardar es lo que va a tardar. No hay que apresurar las cosas. También me asusta un poco que venga un creeper salvaje y me vaya a explotar en toda la cara. A ver, teniendo eso en cuenta voy a empezar a sellar toda la casa. Sí, la voy a sellar de una vez mejor, como les digo. Me da miedo, banda, que yo salga bien, bien, bien feliz ahí con mis diamantes o yerno lo que me obtenga. De repente venga un creeper y me diga, hola lindego, adiós y me explote, pues no está chido, banda. It's bad. Podría incluso dejar un huequito nomás para ver. A ver, creo que puedo dejar un huequito nomás, nomás para ver qué onda. A ver qué tranza. Voy a dejar aquí nomás para ver, como les digo. Tenemos que poner un poco de puertas. Ok, con esto obtengo tres puertas. Quitemos el hacha. De momento no va a ser útil. De momento, no digo que no sea útil, pero de momento hay otras cosas que se pueden utilizar, banda. Así que la hacha ahí dejámosla tranquilito. Metamos la puerta en nuestro cofre. Hay que guardarla. Ya a lo mejor podría ser otra puerta. Incluso volverme loco y ponerle la tripuerta, pero de momento, como les digo, las cosas con calma, todo con orden. No hay prisa, banda. No hay prisa. Pongamos esto aquí y esto aquí también. Nomás quiero dejar un huequito para ver qué sucede en el exterior. Falta llenar toda esta zona de tierra, pero ya ni más, banda. Ya luego juntaremos tierra. Mientras llegamos minando. También quiero poner unas escaleras para bajar más rápido. Creo que también me tardó demasiado en bajar las escaleras. Bueno, no en bajar, pero en subir y bajar tardó demasiado, banda tardó de una barbaridad. Así que con eso tengo que tener mucho cuidado. Entonces sigamos con esto. Sigamos, como les digo, con la minación, banda. Por eso no quise juntar tanta piedra, sabiendo que haciendo esta mina sí consigo mucha piedra. O a Dokkin. Creo que está Dokkin el nombre más técnico. Tengo demasiado a Dokkin. Ahora vamos a hacer las escaleras para ahorita mismo bajar y subir rápido para no perder tanto tiempo. Hagamos, no sé cuántas ocuparías. Bueno, es cuatro por limel y creo que llevamos como unos seis niveles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto es un aproximado. Realmente no me hace el número exacto. Pero al menos la aproximación lo hicimos, banda. Vamos a empezar a... A ver, quitemos esto. Tengo miedo. Tengo miedo, banda. Yo tengo miedo que... Me da mucho miedo que esté lloviendo porque no sé si se vaya a hacer de noche. Y si viene un creeper, pues me va a dar a iniciar el window si no queremos eso. Esto se ve medio raro, pero pues es lo que hay, como les digo, es lo que hay. De momento esto es lo que hay. Sigamos sellando lo que podamos. No queremos que vengan zombies o que nos hagan unas malas visitas. Pero aparte se ve bonito, banda. No me lo van a negar que se ve bonito el tema de las escaleras. O al menos a mí sí me gusta como se ven. Se ven bonitas. A ver, denme un momento. Ahorita vuelvo. Voy a tomar una pausa pequeña. Denme un momento, por favor. Ahorita regreso. Ahorita regreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, estaba poniendo las escaleras Ya medio recuerdo Disculpenme, como les digo, disculpen, una disculpa, una disculpa Vámonos a mimir Hacer la mimisión Ok, ya tenemos el punto de respawn Sigue lloviendo, así que si vienen mobs, pues... XD con todo esto, de la nada dejó de llover Alguien hizo la danza de la antilluvia, banda Está potente la danza de la antilluvia Está potente, mientras sigamos con esto, vamos a utilizar la pala para que sea más rápido Es más, aplanemos de una vez los cuadros que vamos a poner las escaleras y no pasa nada Y con el resto de tierra que conseguimos, vamos a ponerla para sellar las ventanas Como les digo, no quiero gastar el vidrio porque siento que no lo estaríamos utilizando No estaríamos haciendo un buen uso del vidrio porque sería como ponerlo y luego quitarlo Igual si estuviéramos sombrados de recursos, podría ser eso También hay una cosa que me pregunto, es el cómo se hacen las granjas, banda Porque hay veces gente que hace granjas para farmear experiencia o... Farmear experiencia o farmear recursos Yo también quiero saber cómo se hace eso, banda Bueno, no sé, no estar complicándomela tanto Bueno, se puso mal esa escalera Pero ahorita mismo la volvemos a obtener y la ponemos No pasa nada, banda Simplemente hay que volverla a poner Nada del otro mundo, banda, ponerla Ahora sí, la volvemos a poner Como les digo, nada del otro mundo Sigámosla poniéndola La ponemos ya por última vez Y quedó muy bonito, banda, miren nomás Puedo entrar y entrar como si nada y pasar, miren Entro casi como si nada Obviamente que si hubiese escalado un poco más Estaría más cómodo, pero está bien así de momento Por lo tanto sigamos sellando esto, lo que podamos, banda Con tal de que no pasen los mobs, nada mal Voy a poner esto aquí Yo creo que ya con esto no pasan los mobs No entran porque no hay espacio Oigan, me acabo de dar una idea También podría ponerle la jugada de vidrio Como con este estilo Así A ver, podría estar bonito, banda Podría Pues está interesante, banda Podría estar interesante como les digo Este estilo, así que Vamos a aprovecharlo Mientras vayamos a obtener la caña Por favor, ya crece No me hagas tener que engordarte No, crece, banda Se nota que tiene sentido común, banda No quiere hacer mi alimento Bueno, lo culpo, banda Está complicado eso Bueno, mientras tanto pongamos más cañas Como les digo, entre más caña produzcamos Va a ser mejor para hacer los mapas También me gustaría hacer un mapa Pero creo que en este capítulo La prioridad sí o sí va a ser conseguir hierro De una banda, el hierro va a ser la prioridad En este capítulo El hierro tiene que ser algo Que estemos dispuestos a conseguir A obtener Así que con eso Hay que tener mucho cuidado Así que vayamos a obtener Más recursos A ver, aquí tenemos un pedernal Pero realmente por el hierro No sé, la verdad no sé A ver, vamos a Sí, creo que con el pico Voy a empezar a obtener más recursos Quería simplemente No estar haciendo tanto esto Pero creo que sí, banda Voy a tener que perforar Hasta que lleguemos, no sé A una mina Porque no me quieren dar el hierro Ni carbón, banda Ni carbón me quiere dar Y eso ya está complicado Que ni hierro, ni carbón Ni una, ni otra Pues de gracias Así son las cosas Así que sigamos Pongamos más escaleras Ya con esto podemos subir Y regresamos para la casino Y para la house En el tanto sigamos con esto Preforemos También hay que ir poniendo Antorchas para ir viendo Por donde vamos Porque para mí puede que Se nos vaya la onda Y no pongamos ninguna antorcha Y andemos, no sé A la deriva Y pues no está chido Banda caminar en la deriva Banda no está bonito No es bonito Así que mientras tanto Un poco de luz Y más escaleras Ya me quedé sin escaleras Pero pues hacemos más banda No pasa nada Siempre podemos ir haciendo Más escaleras Hagamos otro Otras 20 Bueno, 12 no está mal Tomemos esto Y sigamos minando De todos modos Yo creo que Por esta cosa Me da un buen espina Creo que estamos a punto De llegar a No sé A una mina Tengo la esperanza Yo tengo la esperanza De todos modos Lo último que se pierde Es la esperanza Pues esperemos que sea esto Esperemos Bueno, ya dicho esto Sigamos con las escaleras Oigan, estuvo bonito El directo de Turmoy El pasado Porque tuve en algunas partes Demasiada suerte Suerte como que No se imagina Para que se hagan una idea De la suerte que tuve Yo pude Por ejemplo Yo por ejemplo Pude Obtener un solo nivel Banda Eso que estaba apenas Iniciando el juego Más de unos Más de 10.000 Y eso ya Más de 10.000 Es una mera locura Banda Es una locura Y pues ¿Qué les digo? Banda Tenía en esa ocasión El pase dorado No se crea Pero bueno Sigamos mientras tanto Con esto Quisiera terminar Tomorrow También en la mañana Estaba haciendo un directo De Fran Fresi Yo según yo Ah, pues es el final Luego que me doy cuenta Que el juego Como que no se sincronizó Porque no es lo mismo El progreso que tengo En la laptop El que tengo en la computadora En la laptop Es en el que ya Ya lo voy a terminar Que estoy en un solo capítulo En el celular Toma dos En el ¿Cómo se llama? En la computadora Está vacío Banda No sé por qué Pero está vacío Me falló la sincronización O no sé Banda ¿Qué habrá pasado ahí? Algo habrá pasado Pero algún día Lo averiguaré Ese día no será hoy Bueno Mientras tanto Sigamos Como les digo Con la minación Hay que obtener Muchos recursos Demasiados Igual la tierra Bueno La doki No es lo más Importante O interesante Que tenemos Hay cosas mejores Que podemos obtener Pero Igual esto sí sirve Banda Sí sirve Hagamos unas 20 Ya con 20 está bien Ya después hacemos más escaleras Tampoco hay que fliparnos tanto Ahora pongamos estas escaleras Aquí abajo Y qué recuerdos También en el Minecraft Conocí a Adrián Pero Adrián Ya no dio señales de vida Esperemos que esté bien Esperemos Bueno yo espero que esté bien Y también conocí a Derrite Derrite no me lo Muy buena onda También jugábamos al State of Dec Eran muy buenos tiempos Yo aún recuerdo Algunas partes Algunas partes No más Yo aún recuerdo Algunas personas De mi canal De YouTube Como les digo Todos son especiales Cada quien cumple un rol Una función Ser ustedes mismos Y qué significa eso No lo sé Banda Por algún día lo averiguaremos Mientras tú seas tú Eso está bien Bueno Qué cosas os digo Pongamos más carbón Vamos a quedarnos con cuatro Y después me dan ganas De hacer una especie De mina de carbón No sé cómo hacer Una granja de carbón Pero voy a tener que ver Guías o tutoriales De cómo hacer granjas Porque no sé Banda Estar siempre minando Como que no Banda Como que no Ok El juego No quiere que haga granjas No quiere que haga granjas De carbón Mijo ¿Sabes qué lindigo? Te voy a dar carbón Pero por favor Deja las granjas Ok juego Si tú quieres que deje las granjas Pues las voy a dejar Mientras me des lo que yo quiero Pues no tengo por qué Recurrir a otros métodos Así que no hay problema Sigamos obteniendo más carbón Banda De todo modo esto Como les digo Nos sirve para muchas cosas Pero lo más importante Va a ser para los bloques Para fundirlos Si el resto es secundario Aunque también tiene otros usos Interesantes No lo voy a negar También nos sirve para comercializar Con los aldeanos Podría después ir a la aldea A lo mejor encuentro algo interesante Algo bueno Algo bonito Algo beautiful Algo handsome But I don't know De tanto obtengamos El cobre El cobre no es el mejor material Pero pues Sirve banda Sirve Y si sirve Pues si sirve Si no sirve Pues no sirve Si no sirve Pues no sirvió Banda Así de fácil ¿Qué dije? No lo sé Pero al menos Sonó un trabalenguas para mí Pero bueno Y a veces así pasa Banda Hay cosas que realmente No son tan complicadas De entender Lo complicado es querer entenderla Pueden que te digan No sé Tal, 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 tal Pero realmente Simplemente es desglosarlo A ver Me dijo esto Esto significa esto Y así Pero a veces nos acostumbramos A obtener la respuesta Tan rápido Por lo cual No le damos a nuestro tiempo Bueno No le damos el tiempo suficiente A nuestro cerebro Para que lo razone Por eso a veces podemos decir Incoherencias O un problema lógico Resolverlo de forma ilógica Pero es porque a veces Nuestro cerebro No le gusta trabajar tanto Y pues Es normal Banda Eso Porque no sé No sé si te he programado El cerebro Para gastar La menor energía posible Quién sabe Banda Quién sabe Porque realmente No sé Banda Son cosas que yo me quedo Muy perplego Obviamente que va a haber gente Que no le interese eso Y pues entiendo Banda Como digo Todo punto de vista Es respetable Pero no sé Banda Yo se me quedo Mucho en incógnita Yo se me hago muchas preguntas Acerca de todo esto De cómo funciona el cuerpo Y vainas así Banda Bueno Ya dicho esto Que no tiene casi Casi nada que ver Con el Minecraft Pero pues yo lo digo Banda Ya saben que en mi directo Hablamos de todo Y la vez de nada ¿Por qué esto es así? No lo sé la verdad Banda Pero miren la apositiva Se aprende algo nuevo Somos un canal muy educativo Aquí damos educación gratuita Hay todo Que el que quiera recibirla Si no la quiere recibir Pues no pasa nada No pasa nada Todo bien Banda Todo chido Pero aquí hablamos de todo Y de nada Banda Porque también hay temas Un poco más complicados Que preferiría no tocarlos Pero si es necesario Algo mejor un día los toco Porque realmente Hay muchas problemáticas Y hay que intentar No sé Que el mundo mejore Crear un mundo De paz De amor Sé que suena muy tonto Pero a lo mejor Un día se puede lograr Aunque realmente Va a pasar muchos años Y quién sabe Si sea siquiera posible Porque realmente Hay muchas discordias Muchos conflictos Hoy en día Banda Y en algunas partes La situación económica No es de la mejor Así que No sé Banda Quisiera como les digo Que todo mejorara Pero no basta de querer También hay que intentar Hacer que todo mejore Como realmente no lo sé Algún día lo averiguaré Pero ese día A lo mejor no va a ser hoy Ok Creo que a lo mejor Llegamos a una especie De acuífero O no sé Cómo se le llame Hoy vamos a ver Qué encontramos Creo que aquí voy a cambiar De rumbo Esto va a ser ahora Mi rumbo Mi nuevo rumbo Espero que no haya agua O si no va a ser un fail A ver Veamos si hay agua Esperemos que no Si hay agua Pues ya valió A ver De momento no veo agua Así que hay una pequeña posibilidad De que se pueda Banda De que se arme Si no voy a tener que hacer Otra mina Ya esto la voy a dejar Para hacer mi sótano Lápida azul Nada mal Banda Nada mal Eso si me gusta A ver si me agrada I like this so much Ok Ya he dicho esto Sigamos con talando Lo que podamos Aquí vamos a poner escaleras Nada más para subir rápido De todos modos Piedra no nos va a faltar Hasta podríamos hacer Un Un Ya después Otro piso Pero de pura Piedra Puro adokin Banda Como les digo La piedra o el adokin No nos va a faltar Para nada A ver Pongamos una antorcha En esta No creo que igual Aún aguantamos Podemos seguir Perforando Minando Sin necesidad De poner una antorcha Así que Poca cosa Y pues Que otro juego Les gustaría que trajera Yo ahorita Me voy a estar trayendo Minecraft Porque realmente Antes era El Minecraft Muy bien apoyado Obviamente que antes No lo traía mucho Quería terminar Otras series Y por eso No lo traía Banda Así que una disculpa Por eso Pueden intentar Al menos traer series Que les gusten También quisieran Que apoyaran un poco El tour mode Bueno No que lo apoyaran Al menos que le dieran Una oportunidad Si les gusta Pues muchas gracias Y no Pues no pasa nada Pero al menos Les agradezco Que le hayan dado Una oportunidad El tour mode Es un buen juego Y aparte Lo que me gusta Que es sencillo Banda Los juegos Que son fáciles A mi me gustan Es que hay veces Que no me gusta Complicármela tanto Obviamente Que mucha Facilidad Es aburrido Es aburrido Pero hay veces Es sencillo Porque no requiere Tantas mecánicas La única mecánica Que requiere Es poner un Saori Que busca El ¿Cómo se llama? El saori Se encarga de buscar El petróleo Lo encuentra Lo perfora Y ya te da ¿Cómo se llama? Ya te da El ¿Cómo se llama? Se me va el nombre Banda Se me va el nombre Una vez que ya Perfora Te da Bueno El saori Busca El carbón No perfora Banda Que perfora Es como una máquina Que no recuerdo Tampoco el nombre Pero el saori Busca carbón Y ya después Que encuentra No carbón No Encuentra petróleo Una vez que ya Encuentra el petróleo Yo me encargo De perforarlo Lo junto Lo vendo Es entretenido Banda Y aparte Bueno no voy a hacer Spoilers Porque yo si me lo jugué Una vez Cuando era un poco Más pequeño Pero No haré spoiler Más puedo decir Que está Interesante It's interesting No bro Siento mucho Esto bro Que le paso Fue el El anillo rojo De la Será el 360 Con el anillo rojo Pero no bro Está muy triste Eso banda En serio Porque en serio Imagínate Tener una consola No O simplemente Ya fue por El tiempo De ¿Cómo se llama? El tiempo De Fue el disco Duro Ah se quemó El disco Duro No bro Siento mucho Oír eso No sé si Cambiando el disco Duro Cambie Pero Si es el disco Duro interno Está complicado Ya cuatro Ya cuatro años Ya cuatro años Con él Oye Te duró mucho Pero cuatro años Es demasiado La verdad Hay gente Que a lo mejor No hace tan buen uso Como tú Lobo King Pero ya cuatro años Es una barbaridad Es una barbaridad Vamos a poner un poco más De escalera Yo aún recuerdo El Xbox 360 Banda Me trae muy buenos recuerdos Porque cuando ese Jugaba al Minecraft El de El Minecraft De 360 Banda Me trae muy buenos recuerdos Pero en serio Cuatro años Banda El de este Jugger No te lo derretías El Jugger No duraba nada En todos los juegos Eras una máquina También en el Minecraft No sé si también jugamos Al Left 4 Dead Creo que Al Left 4 Dead No estoy seguro Pero en la gran mayoría Tú eras una máquina Bro En todo Bien pro Bien pro En serio Banda Si no han visto El State of Decay Les recomiendo que vean La serie Cuando vean las jugadas Que se aventaba Lobo King Se van a caer en plan De Que pro banda Porque en serio Que pro banda Que pro Sé que siempre digo Que pro Pero realmente Eran muy pro Con todo lo que jugaba El derrite El dona Una vez que estamos Juego como los caritos Chocones Ay banda Que buenos tiempos Como les digo Eran muy buenos tiempos La verdad Pero la vida sigue Banda La vida no se va a detener La vida sigue La vida pues sigue avanzando Nunca se detiene Siempre avanza Entonces quisieron Que la vida Se detuviera un rato Pero la vida Siempre continúa Banda El Left 4 Dead Uno y yo Ojo Tienes también el 2 Ojo Tería padre jugar Una otra Bueno Tería padre jugar En una ocasión El Left 4 Dead 2 Yo en una Yo no he jugado Mucho el Left 4 Dead 1 Pero al 2 Ya se me da unos Unos vicios Hombre no Manda bien potentes Con el Left 4 Dead 2 Hasta casi de los primeros Videos que subí Eran del Left 4 Dead 2 Minecraft Story of the Dead 1 Story of the Dead 1 Fueron casi de los primeros videos Que subí También el Call of Duty Black Ops 2 Pero lo bueno es que tengo El Black Ops 3 Con el DLC de Chornos A lo mejor un día Continúo El Continúo El easter egg De Origins Nunca lo terminé Porque realmente Se me complicó Y no he traído Call of Duty Porque realmente Me di cuenta Que en PC Aún no tengo Mucha habilidad A comparación Como tenía Con el joystick El mando Con teclado Juego un poco más lento No tan mal Pero no lo suficiente Como para hacer El easter egg Pero igual podría Traerles una partida Si es que no les molesta Juega Al Minecraft Java Si bro Cuando hicimos la serie También juego al Minecraft Java Ahorita estoy en Bedrock Pero también juego al Java Ok sigamos Minando esto Y pues Muy poca cosa Muy poca cosa Con esto De hacer la minación Y pues Que me les puedo contar Lo bueno que tenemos El otro pico No me había dado cuenta Pero lo tenemos Y después Simplemente habrá que Almacenar El tema De la De la piedra O el adocking Hay que simplemente Almacenarlo Y pues dicho Eso ya Muy poca cosa Oigan Y aún recuerdo Cuando había mucha gente En el Minecraft Era muy bonito Que hubiera tanta gente Obviamente A veces era un poco caótico Porque había cosas Que yo no podía controlar Cuando alguien hacía De las suyas O usaba No sé A lo mejor Trucos o cosas así Había cosas que a lo mejor Yo no controlaba Con tanta gente Pero a excepción de eso Era muy bonito Ver tanta gente Porque las construcciones Que yo miraba Por ejemplo Las construcciones De este Lobo King Eran como una especie De casa flotante Le quedó muy bien La de Capidad Play Era Como una casa Como las de Minecraft Bueno Las de las aldeas Obviamente Con la casa de Minecraft Se entiende que es una casa Del juego de Minecraft Pero una casa Como la de las aldeas Así de bonita Le quedó Banda Y las casas De David Era como algo Más naturista Como una especie De no sé Cómo escribirlo Porque tenía mucha Mucha De esta hierba Pero quién sabe Cómo describirlo Banda ¿Y qué recuerdos Con el David? Ya tengo mucho Que no veo a David Esperemos que esté bien Sí es cierto ¿Cuándo será La última vez Que vi a David? Si pudiéramos jugar Podríamos Podríamos Agregar Armas enemigas Ok Sería bueno También me ofrecieron Jugar al Minecraft Bedrock Bueno Bueno sé que Bedrock Dejabas Versiones diferentes Pero también me ofrecieron Jugar al Minecraft Con mods Hace unos Como a inicio del directo Por sí estaría interesante Hacer una nueva serie Con mods Porque realmente La serie con mods Quise Dejaba No la terminé Así que podría estar bien Nomás tendría que saber Qué versión es Y buscar los mods Para irlos descargando A presión de eso Todo bien Banda Todo nice So nice Ok Sigamos Con esto Me van ganas De cambiar De ¿Cómo se llama? De cambiar De esta cosa Cambiar el color De las escaleras Siempre El mismo color A veces es un poco Tedioso Y no sé Que tanto Tenga que minar Para poder Obtener La El hierro Por si está Tardando lo suyo El hierro Pongamos unas escaleras Ahora de este material Nomás para ver Algo nuevo Algo novedoso A ver Vamos poniendo La Esta nueva escalera De todos modos La piedra Es más importante Que este material De todos modos No conozco Los crafteos De este material Si se supiera Entonces podría Si es minecraft Java Nomás es de Instalar la versión 1.12.2 De todos modos Ya instalé Mods Antes Podría estar interesante Yo creo que si Banda A lo mejor en un futuro Voy a hacer la serie De mods Porque Si tengo ganas De ver armas Banda Como si fuera Una especie De un turner Un turner Ya no lo traje A lo mejor Lo continúo En un futuro Pero de momento Es que realmente No sé Banda Me atrofio Con tanto juego Que traigo Bueno Ya luego iré viendo Cómo me organizo Que realmente Mi organización A veces es muy lamentable La verdad Hay que ser honesto Banda A veces no me organizo Tan bien Así que necesito Empezar a organizarme Un poco mejor En cuanto a los juegos Y la agenda Igual creo que Minar por aquí No fue tan buena idea Ok Versión 1.12.2 Son dos versiones Recuerdo que La del Minecraft Bedrock Era 1. Quién sabe qué 19 Y esta va a ser .12.2 12.2 12.2 Uno es 19 Y uno es 12.2 Banda A ver por favor Recuérdenme Por favor Coméntemelo En el Discord Por favor Póngamelo ahí En Discord Please Que a mí se me va Mucho la onda Por desgracia Debería también Anotarlo Porque no quiero Que me vaya la onda Con el tema Del ¿Cómo se llama? No quiero que me vaya la onda Con ¿Cómo se llama? Con la versión Porque falta que me descargue Otra que no sea Banda Así que necesito tener Creo que sí Me lo voy a escribir Me lo voy a apuntar Porque necesito Recordar eso También debería Apuntarme los mods Para luego irlos descargando Y hacer una nueva serie De todos modos También quería hacer Como les digo Una serie con mods Porque no sé No sé si les aburra El Minecraft normal Habrá gente que a lo mejor Le entretenga Otra que les aburra Pero también Sería interesante Ver algo nuevo Algo novedoso Como les digo Con los mods A ver qué resulta A ver en qué sale Y creo que voy a minar En otra parte Creo que aquí Como estamos casi en una isla Todo el subterráneo Es pura agua Así que Apenas me acabo De dar cuenta de eso Banda Me hubiese dado cuenta Antes Hubiese minado En otra parte Pero igual no me arrepiento Me gusta la isla Es bonita Tenemos buena vista Arena Otra aldea Tenemos de todo Banda Tenemos de todo Que me imagino En la nueva serie Yo ahí Yo ahí muriendo Cada 30 segundos Había un juego En el que sí Muría mucho No me acuerdo Cuál era O no me acuerdo Si lo traje De gameplay Había un juego Que se me daba mal Bueno Además del Poppy Play Tendré demasiado En pasármelo En el capítulo 2 Ahí se ve el directo Realmente agradezco A todos el apoyo Que me dieron en YouTube Llegó a demasiadas visitas Y como les digo Yo todo lo agradezco Banda Muchas gracias Luego todavía En esta semana También recibió Una buena cantidad De visitas Pero digo Todos gracias por el apoyo Y también las suscripciones Muchas gracias Y no sé Banda Me sorprendió mucho A pesar de como les digo Este directo No fue de las mejores Jugadas o plays Que me ha aventado Ya que estuve casi Como media hora En un solo nivel Banda En un solo minijuego Como más de una media hora Así que se imaginarán Todo lo que me tardé Y pues Nos llevan dado Muchas visitas Así que Como les digo Muchas gracias por eso Thanks a lot Bueno ya dicho esto Vayamos a minar En otra parte O podemos irnos a la aldea Los mods te los tengo que decir Ya que Tessgun ocupa Todo otro mod Ah ya Entonces Tessgun Es como Si fuera un mod Que abarca otros mods Para que pueda funcionar Como para ponerlo Necesitamos el Minecraft Forge Ah creo que lo mejor Creo Creo No estoy seguro Yo realmente no sé mucho Creo que lo mejor Es algo similar Ok Tenemos el Tessgun Que va a ocupar otros mods Para poder crear las máquinas Para poder fabricar armas armaduras Morales Escudos Antidisturbios La virgen Oigan ya cuando vean La próxima serie De Minecraft Con estos mods Se van a quedar ahí Con el de este Ojo perplejo Y aparte también Me hacía falta también Madurar un poco Siento que antes Era muy inmaduro La mera verdad Por ya después de Crecer un poco Y ya tomarme las cosas Con calma Ya pude Bueno Sigo siendo inmaduro Pero al menos No tanto A comparación de antes Soy un 1% menos inmaduro De lo que era antes Pero aún sigo teniendo El 29% de inmaduro Pero bueno Entonces Anotarme la lista De mods Luego irme los descargando También instalarme Otra vez el Minecraft Forge Y luego voy a instalar Los mods Creo que sí Creo que sí A lo mejor Este va a ser una locura Tanto mods Pero va a ser muy divertido Yo creo que al menos Si les va a gustar la serie Aparte bueno Aquí uno Ahí nos va a tirar el paro Va a ser ahí El pro Banda El que nos va a decir Cómo se hace la serie Cómo y todo eso Banda Nos va a ayudar mucho Y pues ¿Qué no les puedo contar? Es que no hay mucho Que contar Crece Por favor Crece Felicidades Ya has crecido Ahora sé feliz Bueno Como les iba diciendo Yo les iba diciendo Acerca de las series Así con Lobo King Es que Él es así como Como les digo El pro del grupo Él se sabe casi Todos los pro kids Y así Me recordó A Betron Cuando se hacía El salto Que me enseñó De StamGuy Créeme La frase del directo Será Necesitamos Ya que ocuparé Muchas cantidades De recursos ¡Hala virgen! ¿Como cuánto? A ver Una receta Que tú recuerdas Lobo King De No sé El escudo antidisturbios ¿Qué materiales requieren? Y si son muy complicados De conseguir Porque que Lobo King Ya me diga que Necesitamos Ya me asusta Banda Ya me asusta eso A lo mejor No sé Necesitamos como 50 bloques De hierro Y ya saben Los bloques de hierro Son 8 lingotes No 9 lingotes Por bloque Pero ¿Como cuánto ocupa Lobo King? Más o menos ¿Como cuánto recuerdas Que ocupa Al menos Un crafteo Que tú recuerdas Pero como ¿Como cuánto ocupa? Ay Banda Ya me asusté un poco Pero yo creo que Al menos Si nos va a dar Un directo Para no sé ¿Como cuánto tiempo Creen que nos pueda durar? ¿Unos 6 meses? Ay Exagero mucho Pero fácil Más de un mes De puro directo Si creo que nos da Hasta No sé Hasta Da para directos Más largos Creo que si Banda Da para directos Muy largos En la nueva serie Ok Tenemos comida Vayámonos a la aldea Luego después Allá minamos Esto voy a dejar Así la casa Y creo que Ya voy a empezar A escarbar A ver si Tengo recursos También podría Disculpen ya A veces El pollo Ya se manda saliendo Bueno Para que no sepa ¿Qué es eso De que se manda saliendo El pollo Es como los gallos Se manda saliendo El gallo Por eso dicen El pollo Ay por si Alguien no entendió La referencia Yo se los aclaro Banda Aquí explicamos Todo lo que yo pueda Explicar Lo que no pueda Pues no lo explico Porque pues no puedo Banda Pero lo que puedo Explicar Yo aquí se los explico Con peras y manzanitos Banda También quiero traer Otro tipo de videos Por favor no me interpreten eso No Banda No es eso que piensan Pero quiero traer Otro tipo de videos No voy a decir nada Solo diré que es una sorpresa Ya que es como relacionado Con mi estudio Para poder como ir repasando Que realmente Mis estudios no me fue Nada bien Pero esperemos Que en el próximo Ciclo escolar Me vaya Bueno Me pueda ir bien Los estudios de estudio Es como 6 De carbón Banda Si sabía Si me preparaba Si me estaba preparado Por algo así Banda Yo realmente Lo dije En medio broma Lo de los stacks Pero Ya que lobo king Ya me estoy confirmando Que si 6 stacks De carbón A ver Si tengo algo de miedo Banda La verdad Si me da algo de miedo Eso Ay Banda Pero creo que va a estar Muy bonita esa serie Porque Muchos stacks Muchos farmear También me voy a poner A ver videos De como hacer granjas Para intentar Obtener el carbón Sin tener que preocuparnos Tanto Pero la virgen Mato así Stacks de carbón Disculpenme Si me río Como un loco Pero Es que es como una risa No se si la Interpreto O la pueden descifrar Es como una risa Pero nerviosa No se si Bueno No creo que todos La conocerán La risa Que es como nerviosa No es como una risa De relajación Sino como de nervio Si lo se Son cosas muy complejas De explicar Pero Yo me entiendo Yo me entiendo Más o menos Podríamos utilizar Un de este Para hacer pan Pero vamos a llevarnos Las remolachas Tomemos las prestadas Se las regresamos El 30 de febrero Ya que estamos aquí Buenas personas Manda Con los aldeanos Estamos haciendo Que no se les eche A perder la comida Ya que ellos no la Ellos no la Como se llama No la Como ellos no la recogen Yo me encargo de recogerla Es para que no se les eche A perder Manda Que tal si luego Vienen las hormigas O los cuervos Yo aquí estoy siendo bien humilde Ayudando a los pobres aldeanos Para que no sufran Para que no pasen hambre No se preocupen mis aldeanos Yo les ayudo Con los cultivos Bueno Vamos a buscar Al menos zanahoria Papa Para luego hacer Nuestros propios cultivos Hay que regresar A hacer los aldeanos Lo tomamos Pero ahí se lo regresamos Hay que El tiempo se lo cure Literal Porque tiene que crecer Bueno Me pasé con esa banda Un muy mal chiste La verdad Un muy mal chiste Me aventé ahí Fue demasiado malo El chiste En serio Miren Tienen un mini cabaño Qué tierno Qué tierno Lo siento Vaca Pero ya dijimos Que lo que es bistec No se perdona Aquí somos del norte Y comer carnecita Es bien recibido Un bistec Una carnita asada El cortadillo Una discada En serio banda No se Si una cosa Tiene México Bueno México Al menos en el norte También en el sur Tienen comida muy rica Banda Ya que el carbón Lo tenemos que pasar Por muchos Aló Lol Banda Lol Escuchen esto Ya que el carbón Lo tenemos que pasar Por muchos procesos Monimo Una media Mínimo Bueno Creo que quise decir Mínimo Una media hora En hacer un escudo En el nivel 1 Media hora banda Para hacer un escudo De nivel 1 Ojo banda Nivel 1 Y como 2 horas Para el nivel 3 Banda Yo creo que si La serie si me gusta Me gusta la idea De que sea largo Me agrada la idea Realmente no me molesta Que se tarde Porque realmente Como les digo Yo ahorita mismo Ya me tomo Todas las cosas Con calma Ya realmente No si como antes Que era un poco Bueno Muy desesperado Ya ahorita mismo Las cosas con calma Pero si me dan ganas De ver como les digo La serie La serie Bueno Lo que pueda salir De eso Porque banda 2 horas Para mejorar El nivel 3 Al menos Se van a valorar Mucho los recursos Ya que cuando Algo tarda Y te cuesta Se valora más Ya que a veces Que cosas que no te cuestan Y no se suele valorar Banda Es algo triste Pero a veces Si para valorar O aprender algo Hay que perderlo O sufrir Suena feo Lo de sufrir Pero a veces Es como les digo Así la vida Banda Pobres aldeanos Pero como soy buena gente Les voy a ayudar A recoletarlo A veces si banda Para valorar algo Hay que sufrir Y necesitarlo A veces si tienes Todo Todas las comodidades No aproveches Banda Esperemos Que aunque tengas Todas las comodidades Aprovechen En serio Si tienen comodidades Un plato que comer Aprovechen la comida Banda No esperen a no tener comida Para valorar lo que tienen Banda Que sea un plato de frijoles Todo Aprecienlo Valorenlo Banda Comida es comida Que cosas digo Banda En serio Que cosas digo Que cosas digo Bueno Mientras tanto Sigamos Obteniendo recursos Ya saben que todo eso Lo tomo prestado No se lo estoy robando Se lo voy a regresar El 30 de febrero Ya que hoy no fío Mañana si Banda Bueno en serio Disculpenme si digo Muchos malos chistes La mera verdad Sé que a alguno Le hará gracia Y a la gran mayoría Nada No se banda Y me gusta la campana Porque hacen que todos Vengan como si No sé Hubiese pasado algo Y Dios mío Que bonita casa Tiene doble piso Vamos a hacernos Un salto del tigre Salió bien banda Pero que bonito Que tenga doble piso Ok Tiene como una especie De tabureto No se como explicarlo Bueno vámonos a la house A dormir Ya obtuvimos Lo que pudimos Vamos a irnos a la otra Parte de la otra aldea Para obtener más recursos En esta estuvo Medio Medio ¿Cómo es decirlo? Sin ser tan obsceno Hubo una escasez de recursos Dejémoslo así Banda Hubo una escasez de recursos En esa zona También quiero trabajar Un poco mi vocabulario No quiero decir palabras Malsonantes O que se puedan malinterpretar Así que Hubo una escasez de recursos Dejémoslo hasta ahí Banda Escasez de recursos Y ya Porque si digo otras palabras Me voy funadísimo Y también es muy importante El saber cómo hablar Y expresarte Porque tú puede que digas algo Pero por el tipo de la palabra Sea muy fuerte Por ejemplo No es lo mismo decirle a alguien Estás mal Te equivocaste a decirle Oh mira Lo estás haciendo genial Pero podrías hacerlo mejor Si tan solo hicieras esto Te ahorraría más tiempo ¿Vieron cómo cambia un poco más La intención del mensaje? Te estás diciendo Que lo estás haciendo mal Pero Te estás diciendo como indirectamente Que lo estás esforzando Y lo estás valorando Su esfuerzo Por eso no sé Banda Las relaciones también sociales Son complicadas Eso de relacionarte Hablar con la gente Hasta podemos ir a otros Planetas La boquín Que son esos mod Banda Oigan Imagínense Viajar a planetas Como ¿Cómo se llama? El de este No sé si conozcan La gente O el del juego de Fox Quiero más o menos Como de planeta Donde te puedes estar viajando Pero viajar a planetas Si se oye bien chido Banda A ver si me gustó la idea Me gusta la idea Banda De viajar a planetas Si me imagino Yo y Lobo aquí No sé Yéndonos a Canarnia ¿Y cómo son los planetas bro? Son todos llenos de No sé Tienen agua Tienen tierra Son venenosos ¿O cómo son? Oigan Creo que a lo mejor Todos los mods van a pesar Una buena cantidad de gigas Porque viendo el contenido Si lo vale Banda No No Bueno Ya ni más Banda Lo vuelvo a poner No pasa nada De todos modos Quería talar el árbol Así que me hizo un favor El creeper Vamos a seguir con la Con la Esta Taladería No sé si existe la taladería Banda Pero bueno Pero en serio Banda Yo imaginarme eso Es que realmente Yo si ya me imagino Viajando a país A país Esto más Viajando a planetas Imagínense No sé Que viajemos a un planeta Alienígena O ¿Qué tipo de planetas hay Lobo King? ¿Cómo es eso bro? Explícame más de los planetas Suena muy interesante la verdad Hasta el momento Solo he podido ir a A A A A Marte Banda Estaba pensando en Hacer la serie Dentro de una semana Pero yo creo que a lo mejor A ver No voy a dar fechas Porque realmente No sé cuánto me voy a tardar En descargarlo Obviamente que son ganas Pero bueno Voy a intentar Voy a intentar preparar La Lo Esto de los mods Para mañana Lo voy a intentar Banda Si no pues Voy a intentar al menos Que salgan este Justo esta semana Y más planetas Es que Escuchando Esto Es que ¿Quién no quisiera Descargarse el mod Banda? Irse a planetas Hacer armas Luego los escudos Es que esto da para una muy buena serie Banda Así que como les digo Voy a aprovechar Y creo que si voy a intentar Descargar los mods Para hoy Como digo Voy a hacer el intento No aseguro nada Pero voy a hacer el intento Como les digo Por en serio Banda Como les digo Los mods Al menos para mi Si me parecen muy interesantes Y gracias por decirme Lobo King Además de que si Voy a empezar la serie A la mejor mañana Como les digo A ver Que iba a hacer O que iba a juntar Tierra para El pozo No tengo tierra Bueno Tengo poca tierra Tengo también un hacha Bueno Se esta rompiendo Así que hagamos Una de Piedra Pero suena muy interesante Como les digo Los mods No lo digo de forma sarcástica Hablo en serio Banda Ok Imagínense Viajar Encontrarte No se si alienígenas Habrá alienígenas Quien sabe Banda Aparte dice Lobo King Que no pesan mucho Así que Que más podemos Perir a la vida Banda Tenemos un mod Ligero Light Por así decirlo Obviamente que viene Muy cargado De De Como se llama De recursos Pero es un buen mod Banda Al menos por escucharlo Si me gusta Me agrada Me gusta Me agrada La idea Banda Hasta creo que da Para una serie Muy larga No se porque Hasta me quiere dar Hippo No se que tenga que ver El Hippo Con estar emocionado Pero Algo tendrá que ver Banda No lo sabré hoy Pero algún día Lo sabré Ok Dejenme quitar esto Para poder subir Y también tengo pensado En un futuro No se que tan lejano Traer League of Legends De nuevo Obviamente que no Tanto como antes Este se hacía como directo Todos los días Creo que a lo mejor Un directo a la semana Mínimo Pero tendría que empezar A hacer una agenda Para saber que días Traer tal juego Creo que lo que me falta Hacer una agenda Porque realmente Como no tengo un orden Con los videojuegos Puede que se me vuelva Todo muy caótico Así que voy a intentar Hacer como les digo Una agenda Para ver Que días streamear Que otros días no O que juegos traería Así Y generalmente También quisiera crecer En Twitch Así que me estoy Comprometiendo Al menos a traer Un poco más de directos Y obviamente Hay que traerle Continuo que les gusten Y pues Muy poca cosa Anda Muy poca cosa El de Atta Isla No se cuando lo voy a continuar La mera verdad No se porque Pero realmente Voy a ser honesto No tuve muchas ganas De jugarlo La verdad Disculpenme La verdad No se porque No me dieron tantas ganas La verdad Pido disculpas Si ofendí a alguien Pido disculpas Pero voy a intentar Al menos traerlo Uno de estos días Para continuar la serie Nomás dejenme quemar Un poquito más de ganas Pero lo voy a intentar Continuar banda De que me termine el juego Les aseguro que si me lo voy a terminar No se cuando Pero de que me lo termino Me lo termino A ver Dicho eso Mientras sigamos con esto Y esto es enorme banda Igual voy a dejar que Que solo se rompa Los retoños De todo modo no pasa nada Y ya con los 7 retoños Que tenemos Vamos a aprovecharlos para Vamos a aprovecharlos para Como se dice Irlos replantando Y obtener más madera Ok Hasta tenemos una abejita Banda No se como obtener la miel Pero No se si sea con una cubeta O con una botella A ver Creo que lo mejor es con una botella O algo banda A ver Ya luego lo voy a averiguar Como se obtiene la miel No banda Me acuerdo de un meme No Ay banda Me acuerdo de un meme Ay Ya me Ya me Me dio hasta un escalofríos Es lo malo He visto tantos memes Que no se banda Hay memes Que están graciosos Y hay otros que están muy turbios No se banda Yo les recomiendo Que en cuanto memes No vean tanto chipos Que no se Son cosas muy Turbias Humor muy Extravagante Por así decirlo Usando un vocabulario No No raro Ay banda Pobrecita vaca Le rompí todo el ¿Cómo se llama? Todo el El hacha Y ahora me voy a ir a la otra aldea A ver si encuentro Más frutas También debería empezar a buscar hierro No tengo nada de hierro Banda Ya el pozo lo voy a dejar así Ahí como recuerdito De lo que pudo haber sido Mientras dejemos cocinando La carne cruda Ya que la tenemos Y creo que solo es carne cruda Y también dejemos algo de comida En el cofre En caso de que pase algo Pues no perder todo Voy a dejar también A ver El bistec me lo voy a llevar Banda Si o si El bistec es bienvenido Ya saben que el bistec Yo nunca le hago Vistos feos Dejemos todo el betabel De todo modo las verduras A veces es complicado Comer verduras Pero ya luego te acostumbras También dejemos Casi toda la madera En caso de que me les digo Que pase algo Más vale prevenir que lamentar También pongamos Algo de Carbón Y ahora si Vámonos a A ver a los aldeanos A ver que tal Obtengamos este Recursito Aldea Ahí te voy Vámonos a la aldea Y ojito Ojito con esto Me agradan Las abejas Más sentir más tranquilo Más relajado Lo que me gusta de las abejas Es el Cómo explicarlo Lo que me gusta de las abejas Lo que me gusta a mí De las abejas Es el tema de De como Esa tranquilidad Que transmiten Por ejemplo Como es naturaleza No sé si Creo que a lo mejor Si a mí Bueno Creo que a lo mejor Soy del poco Bueno No me voy a decir así Pero yo creo que Soy la mejor Una parte de personas Que le gusta Como la naturaleza Es que realmente A mí sí me gusta Como le digo La naturaleza Banda El ver el cielo Ver las estrellas Es bonito Yo recuerdo Que antes Cuando estudiaba En la prepa Ya casi Por un momento Se me escapa El nombre de la prepa Que de todo modo No tiene nada de malo Pero bueno Yo recuerdo Que una vez En la prepa Yo podía pasar No les miento Banda Bueno Igual Minutos Porque horas no Horas no Banda Porque yo Me quedaba como Unos 10 20 Hasta 30 minutos Viendo En la naturaleza Banda Así tal cual Yo me sentaba En una banca Y miraba Hacia el frente Y había como ¿Cómo se llama? No sé si se llama Wisache Había mucha hierba Hasta creo que había Como una No granja Pero sí había animales Como suelta Es que no sé cómo Describirlo Como una especie De ranchito Sin vallas Algo así Por así decirlo Banda Como un ranchito Sin vallas Donde había Muchos animales Había naturaleza No sé Banda A mí me encantaba La vista Me encantaba Me maravillaba Era una Demasiada bonita vista Banda La naturaleza Es algo muy hermosa Por desgracia La tecnología La sobrepoblación Está haciendo estragos A la naturaleza Pero hay que tener en cuenta Que todo se va a arreglar Se tiene que arreglar Sí o sí Banda De todo modo La tecnología No se va a detener Ni tampoco la naturaleza Todo va a seguir Banda Pero hay que dejar que No sé Hay que tener fe Y ver qué sucede Si imaginan Que aquí no hay ninguna Aldea Y me la estuve imaginando Olvídenlo Banda Hay que hacer que ver más o menos Como el paso de tierra Pero tampoco quiero irme Tan lejos ¡Hierro banda! ¡Hierro! ¡Sí! ¡Sí! Y encontramos hierro Y así que cumplimos Un objetivo Antes de hacerme una armadura Es que también podría También podría hacerme Un pico de hierro A ver Hay que priorizar Seis de hierro Tres para el pico Y tres para una cubeta Y me dan cuatro ¡La remifruta! ¡No! ¡Ay, banda! ¡Ay, banda! ¡Qué cosa, banda! ¡Qué cosas! What things? What things? Sigamos mientras Minando lo que podamos Como les digo Es bien recibido Es bienvenido Se me rompió Pero no pasa nada Hacemos otro Banda Siempre hay que regresar Más fuerte No hay que rendirnos Hacemos un piquito Un pico Y muchas gracias A todas las personas Como les digo Que me apoyan Realmente Con que vean mis directos O simplemente me acompañen Es más que suficiente No tienen que estar Comentando Si comentas Te lo agradecería mucho Si participas También te lo agradecería mucho Pero simplemente Con que me vean Es más que suficiente Para mi banda Como les digo No sinceramente tienes que No sé Hacer una Gran revolución Poner una bandera De mi logo De canal Hacer panfletos Publicidades Pagamos lo que tú quieras Simplemente con que me veas Y ya Es más que suficiente Banda En serio Yo no pido mucho Nomás dedícame tiempo Y ya banda Cinco minutos Está bien Ya el resto Puedo utilizar ropa Lo que tú quieras Lo que tú ocupes Banda Un poco de tiempo Como les digo No está mal No bad Bueno Con esto juntamos Más carbón Podríamos a lo mejor Comercializarlo Con los aldeanos Puede que haya un minero Y pues nos viene bien Vamos a bajar un poco Y digo un poco Porque tengo algo de miedo Bueno Igual los zombies No me preocupan Lo que sí me preocupa Son los esqueletos Lo que tienen los esqueletos Es mucho daño Y lo peor es que Es daño a distancia Así que no me gusta eso Las arañas Se mueven De una forma Inusual Pero son fáciles De 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 aplastarlas Para no utilizar Otras palabras Son fáciles de aplastarlas Ahí agarramos la chanclita Y un chanclazo Y ahí quedó la arañita Por desgracia Y pues Muy poca cosa Tengo miedo de perderme Porque realmente Ya no sé ni en dónde ando Pero voy a intentar Centrarme Y obtener la papa Y la calabaza Papa, calabaza Y me marcho Tampoco me voy a quedar Tanto tiempo en esta aldea Vamos a recolectar Los recursos Luego marchémonos Dejamos la tierra Tomemos las semillitas Coloquémosla Podría comer puro betabel No está mal banda Igual betabel No es lo más rico Por así decirlo Realmente Creo que si he probado Una vez el betabel A lo mejor si era betabel O era el rábano O no sé si el betabel Y el rábano Sian lo mismo No sé banda Alguien que me confirme Alguien que sepa Esto de verduras Si el betabel Y el rábano Sian lo mismo Pues yo recuerdo Que una vez probé El betabel Y no sabía tan mal Lo único que sí Es que me dejó Una skin Banda Me dio skin El betabel Los que hayan comido betabel Entenderán lo del skin Los que no Pues algún día Lo averiguarán Aunque es mejor Que no lo averigüen Tengo algo de miedo Porque ya es de noche A ver Le voy a echar valor De todos modos En el peor de los recursos Puedo hacerme una jaula De tierra Bueno no tengo ni tierra Pero el peor de los recursos Bueno el peor de los casos Me puedo encerrar Ya veo en donde Voy a acabar con la arañita Para intentar juntar La Voy a intentar juntar ¿Cómo se llama? El Voy a intentar juntar ¿Cómo se llama? Esta cosa Voy a intentar juntar El El hilo Para luego hacerme un arco Bueno Más que un arco Lo que más me interesa La virgen Son muchos Lo que más me interesa A mí Es hacerme una especie De Caña de pescar Para ir obteniendo Recursos Es más o menos Lo que a mí me interesaría Conseguir Ok aquí tenemos zanahoria Ya conseguimos papa Y ya me doy Ya voy a ser feliz Banda También quisiera conseguir Zanahoria y calabaza Pero pues Se ve que está complicado Necesito buscar El 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 agricultor De los Aldeanos A ver si me puede intercambiar No sé Zanahoria Zanahoria no Si me puede dar Sandías Ok me de sandías Yo ya soy feliz Banda Yo como le digo No le pido mucho en la vida Nada más unas ricas sandías Todo lo que pido Sandías Y Y melón Ok Allá ya Recolecté el recurso Sigamos Buscando A ver ahí está la campana Pero no la voy a tocar Aunque sí me dan ganas De tocarlo Pero por manía Subamos Ok de momento No hay nada Interesante Aquí hay muchas flores Está bonita También pues Pudo haber sido Una buena zona Para la casa Pero como le digo Lo hecho está Ok aquí vamos a conseguir Gatos O Creo que si son gatos O celotes Son otros animales Nada mal A ver vamos a hablarle A los aldeanos Vamos a quitarnos La zanahoria Vamos a ver si vienen Para intentar buscar el A ver estoy con el de arriba Tengo Algo ¿Cómo se llama? Esto gratis Cuerda Voy a intentar buscar Un ¿Cómo se llama? Un granjero Creo que a lo mejor Con los granjeros No puedo Hacer ningún Treque Bueno Con los que no tienen Oficio Bueno Normalmente Manda no se pone a hacer oficio Con los que no tienen La habilidad Igual creo que a lo mejor Sería rentable Irme a dormir Pues yo como no Esta noche Que vamos a farmear Experiencia Así que nada mal A ver me gusta Esta casa Se ve bonita Banda This looks beautiful Lo voy a tomar prestado Aquí no pasó nada Banda Tú no has visto Nada Veamos si encontramos Algo interesante Para tomarlo prestado Me da una Esmeralda Está bien Manda Por pan no lo quiero Pero si me gusta Eso de la zanahoria Como me agradaste Mucho aldeano Te voy a dar El privilegio De estar encerrado No cualquiera Tiene ese privilegio De estar encerrado Te lo voy a conceder A ti Porque me encantó Tu trueque Te quedas encerrado Para protegerte La vida Veamos Que me ofreces Tú Así también Te voy a Quítate al aldeano Bueno Ya no hay nada que ver Así vete a dormir Aldeano A mimir Tengo miedo Banda Tengo miedo El esqueleto Si puede acabar conmigo Me voy a encerrar Con el Con el pana Perdóname Aldeano Pero necesito Dormir No quiero morir La verdad Yo quiero vivir Yo quiero vivir Lo siento mucho Mi aldeano Pero pues No hay de otra Yo quiero vivir Ok ¿Dónde estás Aldeano? Aldeano No Un mini Aldeano Bueno Al menos tenemos Un aldeano Seguro Llevámonos A nuestra casa Y creo que vamos a terminar Vamos a dejar hasta aquí Ya el directo Si que estuvo Demasiado Demasiado Largo Banda Y agradezco Como les digo A todas las personas Que me acompañaron Muchísimas gracias Cada uno Pues valoro Como les digo Valoro El esfuerzo Y el tiempo Que dedican Aunque no lo quieran El tiempo Es demasiado importante Habrá gente Que no valora El tiempo Y pues Es normal Banda No todos Suelen valorar El tiempo Y es algo triste Que no valoren El tiempo Ya que una de las cosas Más importantes Es el tiempo Ya que el tiempo Pues no regresa Porque si no hiciste nada Aprovecha A lo mejor vas a vivir Con lamentamientos Ya que el tiempo Es demasiado Demasiado corto Demasiado limitado En un abrir Y cerrar de ojos Puedes perder muchas cosas O puedes simplemente No sentirte satisfecho Con lo que has hecho O logrado hasta el momento Así que Como les digo El tiempo es demasiado importante Aprovechenlo Valórenlo Va a aventar como 58 mil clases de filosofía Si es que es necesario Pero pues Si hablo Es para ser escuchado Banda Que mi voz le llegue a alguien No sé a quien llegue Pero con que llegue mi voz Banda Es más que suficiente De buen momento Ahorita Vuelvo A ver que sucede Vuelvo 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, vamos a continuar Por desgracia No pudimos encontrar otro recurso Pero encontramos zanahoria No encontramos papa Pero con la zanahoria está bien Está ok Está well Ahora vayamos a nuestra casa Para tenerle referencia a esa aldea que se ve allá Pero es como cruzando Bueno, en esa como isla que se ve Así que vámonos de una a nuestra house Manda a la house Y hasta ahí dejemos el directo Como les digo, muchas gracias a todos los que me acompañaron en este directo Como les digo Muchísimas, muchísimas gracias Yo valoro, como les digo Yo valoro el tiempo que todos me dedican En serio Aunque no crean Cada segundo cuenta Como les digo El tiempo es demasiado limitado Demasiado corto Si tú como les digo Aprovechas el tiempo Pues bien, perfecto Ya lo hiciste Si no lo aprovechas el tiempo Pues marchas Y ahora ya tengo dos cosas por hacer Una es descargarme la versión de Bedrock La 1.0 No recuerdo cuál Para jugar ahí con los panas Del inicio Y la otra cosa que tengo que hacer Es descargarme los mods No, el Minecraft Java Este no es Bedrock Minecraft Java Para el Tecnogoon Son dos cosas, banda Son modos ya Yo ahorita mismo no soy el mismo de antes Antes tenía un poco de dificultades Para recortar cosas Ahorita mismo mi cerebro ya está un poco mejor A comparación de antes Así que ya No tengo No tengo la capacidad Al 100% No digo Oh por Dios Soy la encarnación de tal persona No, banda, no Pero al menos A comparación de antes Que no retenía casi nada Ya retengo un poco más de información Así que Se puede, banda Se puede, se puede Así que Ya lo siguiente va a ser Como les digo Despedir en la casa Y pues Muy poca cosa, banda Esperemos que al menos Nos den un último bistec Una última vaquita Aquí de panas De chill Por favor Y yo creo que a lo mejor Habrá directo de Stam Guys En la noche Creo que a lo mejor Voy a hacer de File Guys En lugar de Stam Guys Porque siempre hago de Stam Guys Y un poco de File Guys No viene mal Ahí para los que les guste El File Guys Como les digo Aquí todos son bienvenidos Aquí se respetan todos los gustos Aquí no se discrimina a nadie Todos son bienvenidos, banda Aquí somos puro paz y amor Banda, una comida llena de amor Y el que no sea lleno de amor Lo baneo No sé qué Bueno, quién sea, banda Yo creo que Un ban no Pero sí le daría un time out En caso de que detectara Comportamientos no muy Tolerantes O no muy ¿Cómo es decirlo? Comportamientos no muy Pacíficos Por así decirlo Bueno Ya dicho esto Muchas gracias a todos Por haberme en esta parte Era F5 Antes me va la banda Muchas gracias a todos Muchísimas, muchísimas gracias Y pues ahí nos vemos Hasta en el siguiente capítulo Vámonos a la house Aquí nos tenemos banda La mamalona Miren nomás banda Aquí tenemos la casa mamalona A ver, a lo mejor Podría ser una miniatura A ver Creo que a lo mejor Jala esto para miniatura Creo que sí, banda Yo en mi casa A ver Creo que sí, banda Creo que sí jala esto Para miniatura A ver ¿Cómo lo pongo? A ver Creo que lo voy a poner como Hablando Batallando con la miniatura Le voy a poner El inicio De una Gran aventura O algo así, banda Bueno Ya lo voy a dejar hasta aquí Como les digo Muchas gracias a todos Ya nos vemos en el siguiente Directo Estoy pensando antes De hacer directo En la noche De Fall Guys O Directo mañana De Turmoil Ya lo voy a iré viendo Ya lo voy a iré viendo Muchas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos Los quiero mucho Cuídense Coman saludables Hagan ejercicio Aprovechen a sus seres queridos Mientras lo que lo tengan Bueno, los que tengan a sus seres queridos Aprovechenlo Muchas veces pensamos Que nuestros seres queridos Son eternos Pero créanme No son eternos Un día Todo va a acabar Por desgracia Suena muy triste Pero es la realidad Así que mientras Tengan vida y salud Aprovechen a sus seres queridos No esperen A que pase algo grave O estén en silla de ruedas O simplemente ya no se pueden mover de la cama O en lo peor de los casos Que ya no estén Así que como les digo Mientras los tengan vivos Los tengan fuertes Aprovechenlo Aprovechenlos Convivan En serio Aprovechen mucho el tiempo Se lo voy a hacer mucho énfasis Aprovechen Aprovechen Bueno, ya he dicho esto Discúlpenme que me ponga A veces muy profundo Pero bueno Ya nos vemos en el siguiente directo Quince Nos vemos, nos vemos